¿Qué tal? Saludos amigos telespectadores de Barça TV, imágenes en directo del estadio Johan Cruyff. Pasen y vean, pasen y disfruten en lo que es hoy la presentación oficial ante su afición del combinado 22-23 del técnico Jonathan Giraldi de este partido. Segunda edición consecutiva entre Barça y Montpellier, es decir, Barça-Montpellier, segunda edición de este trofeo Joan Gamper femenino. Y hoy tenemos con nosotros una voz autorizada en lo que al Barça femenino se refiere y excompañera de esta casa, Barça TV, Andrea Ginés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roger? Buenas tardes, muchas gracias por tus palabras, un placer volver a repetir en estos lares. Un placer también, igualmente para mí, y son palabras que evidentemente te mereces. ¿Cómo ves este choque, este partido? Ahora ya vamos a ir con las 22 protagonistas, pero que es lo que te llama la atención en la prima de este partido. El Barça viene de quedar tercero en este torneo Amos French Cup en Francia, en Toulouse. Por su parte, el Montpellier solo ha jugado un partido, perdió ante el Ajax, que es lo que te dice este choque. Como la mayoría de pretemporadas, me espero un choque donde ir descubriendo pequeños cambios que puede hacer el entrenador, pequeñas pruebas, me sorprende mucho, pero también, evidentemente, dadas las lesiones, no podía hacer mucho más este centro del campo con dos delanteras y una centrocampista pura, por así decirlo. Así que veremos cómo se desempeña el Barça en esta situación también de contratiempo. Pues vamos con ello, vamos con las 11 protagonistas. Primero, como no puede ser de otro modo, en clave azulgrana, el equipo de giral de hoy, con Sandra Paños bajo palos, defensa de cuatro, con Lucy Brons y Judith Pujol en los laterales. Eje de la zaga para Irene Paredes y Mapi León, medio campo para Patrick Ijarro y, lo que tú decías, dos delanteras que tienen que retrasar su posición, pero ya saben que lo importante en los esquemas de Giraldez no es desde dónde irrumpe, sino la importancia de dónde aparecen las futbolistas durante el choque, durante el desarrollo de este partido. Por lo tanto, Claudia Pina y Mariona que van a secundar a Patrick Ijarro. Arriba, banda diestra para Cherna Wolchewicz, que hoy, lo vamos a comentar, estrena dorsal el 7, el 7 de Caro Hansen hasta este curso, Fridolina Rolfo por la banda izquierda y en punta de ataque, Andrea, Jace Ferreira. Veremos, veremos también a esta jugadora, que de hecho es una de las, al margen del partido contra la EM, de las pocas que ha marcado en este torneo. Y es una jugadora que creo que, si se adapta bien al verso, puede dar mucho destino. Pues suenan ya las notas del himno del fútbol club Barcelona, cuando ya ven en sus pantallas, en sus monitores, en sus casas, como salen las 22 protagonistas, acompañadas por las cuatro colegiadas, que enseguida también repasaremos. Antes, lo que cabe hacer es hablar de las futbolistas que parten desde el banquillo por parte del Barça, con Gemma Fon y Marichel Muñoz, como guardametas suplentes, Marta Torrejón, Ingrid Tengen, María Pérez, que, por cierto, el curso pasado marcó ante el Montpellier, Alba Caño, Vicky López, Arianna Arias, Ona Baradat y Martina Fernández, por parte del equipo, gano del equipo, entrenado por el señor Yannick Chandió, con Román Salvador, Inés Belomú, Marion Torren, Charlotte Bilbo, Neri Liamondeser, Celeste Burel, Dominica Escorván Cova, Mael Lacrer, Lena Fitterman, Oceán Deslamps y Faustín Robert. Estas son las futbolistas del técnico Yannick Chandió. En principio, Andrea, vamos a ver cómo se distribuyen, pero tenemos en nuestra mente un posible doble pivote con Bilbo y Escorván Cova, por lo tanto, un 4-2-3-1 con Peterman en punta de ataque, Mondeser y Robert en las bandas, Borel como media punta, defensa para las veteranas en lo que se refiere a experiencia con el Montpellier de Marion Torren y también de la futbolista Inés Belomú y en el eje de la zaga, también dos componentes más, Mael Lacrer y Oceán Deslamps con la guardameta, Román Salvador, una de las caras nuevas de este curso. Sí, es el dibujo más habitual del Montpellier, sin ninguna duda. Peterman no será la jugadora a vigilar, la máxima goleadora en la liga temporada pasada con 10 tantos en punta, será la jugadora más peligrosa del equipo francés. Y vamos a repasar también la colegiada principal, la señora Alicia Espinosa Ríos, hoy asistida hoy, acompañada por las colegiadas asistentes, la señora Sandrada Alloman y Marina Molina Quílez. Arrancará ya enseguida este choque y hay que comentar también que hoy se ha presentado de forma oficial este Barça 22-23. Han habido también, pues, bonitas palabras, tanto de Jonathan Giralde, de su técnico segunda temporada al frente como primer entrenador del Barça femenino y también de su capitana, hoy ausente por motivos evidentes, la gran, yo creo que la más codiciada por toda la grada hoy del Johan, Alexia Putellas. Sí, seguramente la que más quería escuchar la afición, ¿no? Ya en el último gamper, Alexia dijo unas palabras que calaron muchísimo. En los seguidores del fútbol femenino y de este Barça, creo que se quedaron a las puertas de conseguir las promesas que hizo la capitana, siempre, eso sí, con los pies en el suelo y creo que el mensaje que ha querido enviar este año de trabajo, pidiendo a las recién llegadas que tengan también esta complicidad y estas ganas de trabajar como ellas y esta promesa de cara a la afición, de querer conseguir algo más, ha sido muy bonito y muy motivador de cara a los culés que quieran seguir este equipo. Sin duda, charla preciosa de la capitana, la primera capitana del Barça, Alexia Putellas, que ha dicho, os vamos a traer la Champions, sí o sí, porque os la debemos. También charla y también mensaje destinado a las generaciones venideras de las futbolistas que, evidentemente, ha dedicado unas bonitas palabras a Alexia Putellas, a Andrea Chinesa. Arranca ya este partido, arranca, creo que para mí, uno de los clásicos de las pretemporadas, Barça-Montpellier, porque se han visto las caras unas cuantas veces, tanto las catalanas como las galas. Totalmente, un viejo conocido pretemporada y unos equipos que han evolucionado de forma muy distinta. El Barça se ha convertido en uno de los grandes de Europa, en un todoterreno, uno de los equipos de felicidad, totalmente, y el Montpellier, en cambio, se ha ido deshinchando a lo largo de los años, ya sé por presupuesto, pero los primeros partidos entre ambos equipos se corrieron en los años 2017, 2018, Montpellier, esa temporada, llegó a quedar segundo en la Liga Francesa por delante del Paris Saint-Germain, incluso. Ahora mismo es un equipo que acostumbra a vivir más en media tabla, por lo tanto, esto también seguramente se va a reflejar en el partido de hoy, a pesar de que, como el Barça está un poco en horas bajas por todas estas lesiones, quizá no veamos tanto la diferencia que quizá durante la temporada podríamos ver. Sí, porque la enfermería del Barça está repleta de futbolistas, hoy también hay que añadir a Karol Ingram Hansen, Karol Hansen, que por esta contusión en la rodilla no podrá estar hoy para disputar este partido. En su posición estará una futbolista que ha cambiado ya su dorsal, que ya tiene el 7 que hasta la ficha tenía en la espalda Karol. Ana María Tchernogorcevic, multiusos, como garbajosa podríamos llamarle, porque es una de las jugadoras. Esa referencia me ha encantado. Como es la jugadora seguramente más polivalente del Barça, y además que tiene unas habilidades, unas características muy distintas a lo que conocemos aquí por su talante físico y puede aportar mucho. Pues jugando el Barça en la zona de medio campo, intentaba Isodipusolz buscar a Fridolina Rolfo en la zona de medio campo. Ha arrancado este partido con buena presencia de público en el estadio Johan Cruyff y por lo tanto un partido muy interesante ante este equipo, este clásico como es el Montpellier durante los partidos de pretemporada. Recordemos que en principio se tenía que disputar el Joan Gamper, tanto en lo que se refiere al equipo masculino como el femenino ante la Roma, pero finalmente no fue así y se tuvo que reubicar la fecha. Arrancando por el carril diestro, Lucy Brons buscando en el pico del área, a Tchernogorcevic buscaba devolver Lucy Brons, se fue a la lona, intenta ahora la salida, el combinado, entrenando por el técnico francés del señor Yannick Chandiou. Ha habido una falta táctica bien ejecutada por parte del FC Barcelona en esta zona del medio campo. Hemos visto, André, esta primera declaración de intenciones con Lucy Brons, con ese carril diestro, buscando esa proyección de la actual campeona de la Eurocopa con la selección inglesa. Sí, jugadora que ganó el DPS, una de los fichajes más prometedores, evidentemente, ocupando sin... Bueno, es una sorpresa, no sorpresa, pero dice mucho que está ocupando ya como titular el puesto de toda una Marta Torrejón. No sé, el otro día fue la encargada de marcar el gol de penalti definitivo que dio esa tercera plaza en el trofeo Amos French Cup. Ahí está el corte, como siempre, la almirante Mappi León retrasando posición de balón sobre Sandra Paños. Y siempre que aparece Mappi al corte, eso evidentemente provoca aplausos del respetable. Sí, no falla Mappi, es un auténtico muro y la afición lo reconoce. Lucy Brons tocando hacia atrás en el eje de la zaga sobre Mappi León, la pone sobre Claudia Pina en el flanco diestro, enganchada niña de cal, Cherna Bochevic conduce por el espacio interior ante la presión de Belomu, Irene Paredes soltando ahí, lastre sobre Patrick Guijarro, está con Mariona, Ilvana con el exterior, al flanco ahora zurdo, Judith Pujols al primer toque, balón para Mariona Caldantain, Mariona Caldantain horizontal, Patrick Guijarro abre el pie otra vez sobre la de Falanicha, ahí está la ex del Collerense, también Patrick Guijarro que pase botado dentro del área, Cherna Bochevic, puede llegar el primero, aguanta, intenta amarrar el centro, se frena, busca la incorporación de Lucy Brons, ahí le faltó Fuelle porque tuvo demasiado tiempo para pensar, aunque rescata ese cuero Lucy Brons, ahí está la internacional inglesa, aguantando la cometida de la futbolista del Montpellier, intenta ahora el pase por dentro del Barça, JJ Ferreira, se estafa de su par, línea de fondo, terminó achicando agua Román Salvador, esa primera incorporación peligrosa, del equipo azulgrana, la primera incursión dentro del área, cuando nos acercamos, Andrea Chinés al minuto 5 de esta primera mitad. Primer córner del partido, se acerca a Mappi León para servirles, veremos servirlo, veremos ahora la altura del Barça, la pondremos a prueba por primera vez, esa Cernogorcevic, Fridolina, Rolfo, pero ojo que con Geise, que también tiene una altura considerable, tiene jugadoras que pueden rematar a placer, aunque este primero ha sido a pelota, bueno, un pase corto. A ver, Mappi León, la cuelga, verón mordido, intenta llegar ahí Mariona, le faltó rosquita porque la enganchó, tal y como le vino directamente fuera, a la parte derecha, de la portería de Román Salvador, va a ser saque de puerta para Montpellier. Minuto ya 5 de esta primera mitad, estamos viendo, en principio, el dibujo previsto, del equipo francés con Lena Peterman, esa máxima goleadora del curso pasado, del combinado galo, en punta de ataque, la ex futbolista de Potsdam, de Friburgo, de Hamburgo, tiene un currículo bastante interesante, en lo que se refiere a la liga alemana, la ariete, la punta del equipo que hoy visita este estadio, Johan Kroey, Virene Paredes, en el medio campo, poniendo cordura, madre mía, que quiebro de Mariona, proyectando con la zurda, sobre la incorporación de Frido, pase abierta, aguantan el choque en el cuerpeo, Jace Ferreira, intenta luchar por ese valor, se la queda, finalmente esa pelota, Frido Lina Rolfo, aguanta maniobra, en la línea de fondo, ya conecta con Judith Pujol, la canterana, se apoya en Mariona, devuelve a la 35, culé, otra vez Mariona, espacio interior, retrasando en vertical, para Mapi León, ahora cerrado ya en el último tercio de campo, el Montpellier, Mariona Caldanté, y Patrick Guijarro, que ven a abrir el pie, sobre el centro de Judith Pujol, va a ser saque de esquina, el segundo del partido, estamos en el minuto 6, esta primera mitad, va a ser segundo saque de esquina, volar en otro costado, y lo va a votar Claudia Pina, en el flanco diestro, hemos visto como la encargada, de ejecutar, de votar el córner, ha sido Mapi León, ahora es la de Munkade, Rashad, Claudia Pina, también ovacionada en su salida, en su presentación, toca en corto, raseando sobre Mariona, aplausos del público, pigo el área, con un latifundio por delante, Mapi, la cuelga, pierna, encierra el cabezazo, finalmente pudo rechazar la defensa del Montpellier, aunque eso lastimó tanto, a Irene Paredes, como a otra futbolista, en este caso, del equipo visitante, va a ser saque de banda para el Barça, camino de los primeros siete minutos de choque, pero, ahora tenemos que interesarnos por el estado, creo que es de Irene Paredes, que está tendida, lastimada, encima de la luna, se ha caído en el salto, que se ha dado un golpe de hecho, cabeza con cabeza, jugador así del Montpellier, ahí está, y de momento sigue tendida, en el suelo, creo que ha sido con Lena Peterman, ese impacto, pero quien se llevó la peor parte, ha sido la ex futbolista del Paris Saint Germain, esperemos que se pueda recuperar prontamente. Aprovecha a Rafael Navarro, para dar instrucciones, mientras tanto, en la banda Amap y León, que se había quedado más atrasada, para poder recuperar rápido este balance, en esta posible salida, al contraataque tras este córner, pero sigue el juego parado, aprovecha también el entrenador de Montpellier, para dar instrucciones a sus jugadoras. Fue futbolista, de equipos de segunda división, sobre todo, de Francia, finales de los años 90, a principios de este siglo XXI, el señor Yannick Shandiu, recuerden que este es el segundo choque, de esta pretemporada, esto es el trofeo Joan Gamber, es evidente, pero el segundo test de pretemporada, disputado aquí, en este escenario, porque el primero fue, ante el Aym Lleida, victoria del Barça, por un inapelable 10-0. Tiene paredes, ahora con, vemos al futbolista también, del Montpellier, hemos visto como un asistente, hacía el gesto como de cambio. De cambio, sí, sí, no sé si es Peterman, del mismo choque. También Montessier, se apunta. Sí, efectivamente, Elena Peterman, que también está, está bastante KO, tras este golpe, pero ya está pidiendo el cambio. Efectivamente. Sí. Va a ser cambio, está diciendo que no puede continuar, encima del rectángulo de juego. Elena Peterman, ha durado nada, escasos ocho minutos, desde que ha comenzado, desde que ha arrancado este choque, y ha terminado con esta falta lateral, un córnel, pero más abierto, pero también estamos todavía pendientes de la evolución, ahí está, de Irene Paredes, acompañada por miembros del staff técnico de Jonathan Giraldes. Va a salir de momento del rectángulo de juego, aunque parece que se encuentra mejor que la jugadora del conjunto francés. Pues corrijo, porque había dicho que Irene Paredes parecía que había sido la contendiente que se había llevado la peor parte, pues nada más ojo de la realidad, porque por la poca fortuna que ha tenido ahí, Elena Peterman, parece que la futbolista germana, la teutona, va a tener que abandonar el rectángulo de juego. Ahora estamos ya pendientes de lo que sucede en el verde del Johan, el público animando al saque entre Maffi o Claudia Pina, vamos a ahuyentar prontamente las dudas, en este saque lateralizado, tres futbolistas del Montpelier en la barrera, Claudia Pina tira la finta, busca el centro directo, Maffi León arriba con la pierna zurda, se envenenó y terminó ese lanzamiento por encima del travesaño de la meta de Román Salvador. ¿Pide Irene Paredes volver al terreno de juego? Irene Paredes que es una futbolista que deberían estudiar porque está hecha de granito, porque ha sido contacto de cabeza con cabeza, ahora la colegiada le está sobre todo informando a un miembro del Barça, del staff técnico que sobre todo que se haya percatado de que esté bien, porque ya sabemos los protocolos sobre los impactos de cabeza con cabeza, pero ya Irene Paredes prosigue en su posición en el eje de la defensa junto con Maffi León, bandas para el Luz y Brons y para Judit Pujols, que ya también tuvo continuidad en el partido ante el AIM Lleida, y por lo tanto hoy también tiene esta oportunidad, bueno, a medio campo sesgado por Patrick Guijarro, la intentaba tocar Mariona, Globo, cabecea Judit Pujols, intentaba el pase vertical sobre Montdeser, el Montpelier no pudo llegar la futbolista de Haití, el balón es para Sandra Paños, apertura de Sandra Paños sobre Luz y Brons, ahí está Luz y Brons, debutando hoy en el Johan Cruyff, también lo hace Jayce Ferreira, una en la parte lateral diestra, la otra como Ariete, Jayce Ferreira, la ex del Madrid Club de Fútbol Femenino, arrancando Maffi León, entre líneas pivotando, que bien descarga sobre Patrick Guijarro Mariona, está por dentro sobre Claudia Pina, Claudia Pina no pudo llegar esa pelota raseada, sobre Mariona Caldantei busca la salida a Montdeser, ahora molestada, ahí Charlotte Bilbao, tiene que tocar hacia atrás sobre la guardameta Salvador, primera incorporación de este verano, y la guardameta de la Cáncer Vera, que consigue rechazar, ahuyentar el peligro hasta el medio campo, y en el pared la toca Claudia Pina, la mata con el pecho Mariona Caldantei, consigue girarse, ahí está Mariona dejando de cara sobre Claudia Pina, en el pico ahí de la media luna, tocando, retrasando, Jayce Ferreira, busca el Barça, y el banal, el pase abierto para Jayce, no puede llegar la futbolista brasileña, protege, sin ninguna dificultad ahí, Ocean Deslans, por lo que va a ser saque de puerta, una vez más para Román Salvador, cuando estamos ya superando, quebrantando la barrera, de estos primeros 10 minutos de partido. Ritmo altísimo del Barça, además intenta esa presión asfixiante, que tanto le caracteriza, y que lo está haciendo muy bien, por cierto, Jayce en esta posición, y hay cambio, en el Montpellier, está entrando Dona Scanapeico, Sí, sí, Scanapeico, Scanapeico, supongo, se pronuncia, zión un poco complicada, en este apellido, evidentemente, hemos hecho los deberes, pero también, es pretemporada, y hay futbolistas que son, evidentemente, del filial, pues nada más entrar en el campo, acaba de recibir un encontronazo, la dorsal 35 del Montpellier, y está atendida, justo en la línea divisoria, la línea ecuatorial, tras este encuentro, esta situación, con Irene Paredes, Scanapeico, di el nombre, que nos tenemos que acostumbrar, se ha quedado del todo descalzada, además, en este encontronazo, ahí está la capitana Alexia, a su lado, de escorzo, vemos a Jana Fernández, y ahí ese gesto amistoso, porque sabe que, Alexia, la están enfocando las cámaras, sacará de banda, Lucy Bronze, se equivoca en la entrega, en la devolución, Claudia Pina, que también, es humana, a veces se equivoca Claudia Pina, que pedazo de futbolista, Andrea, tú y yo, hace tiempo que la seguimos, y madre mía, que orgullo de verla aquí, y con esa caridad, y esa sobriedad, encima del campo. Sí, es una jugadora que necesita continuidad, me da la sensación que tiene mucho gol, pero que necesita que terminen de confiar en ella, en partidos importantes, es lo que me queda por verle. Y por lo tanto, esa cesión, al equipo de Cristian Toro, a Sevilla, pues le... En un par de temporadas, sí, la devuelve a Barcelona, después de su buen papel, pero aún así, en el Barça, todavía la quiero ver, en partidos importantes, porque creo que, a pesar de su tamaño, puede dar mucho más. Todavía puede ser mucho más grande, Claudia Pina, la de Moncada, buena salida de la presión del Barça, de momento, el Montpellier, que lejos de estar parapetado atrás, está intentando morder en la salida del equipo azulgrana. Fridolina Rolfo, pues la digo en el interior, intentando romper obstáculos, pero fue ya demasiado intentar batirse en duelo, y ganarlo a Maëlle Lacrer, futbolista francesa, y ahora Monteser, que se lleva las manos a las lumbares, de momento ha empezado el partido, que no parece fútbol, sino que otra cosa, porque estamos viendo muchas futbolistas lastimadas. Sí, bastante accidentado, a pesar de ello, desean continuar las árbitras. Efectivamente, porque evidentemente queremos dar continuidad, a la acción de juego, va a sacar ya de costado, iba a decir que Chernau Arcevic, pero me pausé un momento, porque ha sido Lucy Bronze la encarada de ejecutar, este saque desde la zona lateral del campo, Irene Paredes, con Lucy Bronze, intentaba el recorte, termina sesgando Belomu, Inés Belomu, junto con la otra lateral, en este caso Marion Torren, hablamos de futbolistas con mucha experiencia, en este equipo del Montpellier, ex del Marsella, Inés Belomu, Mariana Caldantei, Mappi, al primer toque, proyectando al flanco zurdo, sobre Frido Lina Rolfo, Frido, la domestica, busca el envío demasiado fuelle, a este pase hacia atrás de Frido Lina Rolfo, una futbolista también todoterreno, antes hablabas de Chernau Ocevic, también creo que podemos decir lo mismo, de Frido Lina Rolfo. Sí, y un gran descubrimiento en la posición de lateral, que no es la suya natural, pero que ha hecho muchísimo trabajo creo en el Barça, ha sido muy necesaria en partidos importantes, veremos este año, donde suele habitar más, porque creo que con la salida de Lique Martens, a lo mejor puede recuperar más a menudo, su posición natural, que es la de extremo, y veremos si Nuria Rábano, tiene esa continuidad en el lateral izquierdo. Otra de las futbolistas que todavía no ha podido debutar, por ese esquince en el tobillo, la futbolista ha compasado como, por cierto, Emma Ramírez, otra que va a poder ocupar esta posición de lateral izquierda, en la Real Sociedad. La ficha del filial, Emma Ramírez. Sí, sí, que también eso sí va a poder tener oportunidades, esta temporada seguro, el pase arriba, finalmente, ahora vemos como solo estaba descolgada, arriba en la presión, esta docea número 35, tú me dices que tengo que decir el apellido sin ninguna dificultad, pues Escanapieco. Muy bien. Escanapieco en punta, Irene Paredes abriendo hueco sobre Claudia Pina, la pide al pie, Jason Ferreira, prosigue todavía, Claudia Pina le puede pegar, va a ser, si no lo evita, Belomu saque de esquina, mejor me callo, porque va a ser, en última instancia, saque de banda marca, la colegiada de este choque, la señora Alicia Espinosa Ríos, saque de costado, hemos ya superado este primer cuarto de hora, empieza ya a caer ahí, la noche, aquí en este estadio de Shohanko, vemos el disparo de Claudia. Fíjate, imprevisible, que Claudia Pina le ha cogido, de hecho, a contra ti la defensa, incluso creo que podría haber ido hacia adelante, porque no sabían qué hacer, saben que puede chutar, que puede entrar. La primera vez había un balón prolongado, lástima, intentando a cazar esa pilota, Cernoborcevic, que tocando hacia atrás se apoya en Judith Pujols, había sido una buena oportunidad de Claudia Pina, que finalmente no quiso profundizar más en este ataque, golpeó, le pegó al esférico, pero encontró muchas piernas, un bosque de piernas del equipo francés, el empujón de no falte sobre Mapilion, que se está mirando a su par, en este caso Inés Velomo, como diciendo, no te pases, Patrick Guijarro, Marina Caldantei, evidentemente vamos a hablar de esa palabra mágica, asociada a Mariona, que es la movilidad, Jayce Ferreira, Ferreira en el pico del área, se lleva su propio rechace, ingresa dentro del área, más de Jayce se frena, busca el cuerpeo, línea de fondo, tira el centro, ha terminado cortando de forma milagrosa, cuando ya parecía, y Maynard a creer que esa pilota iba a entrar, iba a sobrepasar la línea de gol, muy peligrosa como siempre, Jayce Ferreira, algo que ya nos demostró, en el doble enfrentamiento, de esta pasada semana, ante Bayern, y ante Paris Saint Germain. Lástima que se rechace, se ha quedado ahí en el área pequeña, porque se acercaba Rolfo para cazar ese balón, Jayce muy activa dentro del área, y veo que sus compañeras la buscan muchísimo. Hoy no está Karo Hansen, pues quien va a ser un quebradero de cabeza, a la defensa del Montpellier, aunque con estas once futbolistas, pues yo creo que es algo casi, que no se puede decir, pero sobre todo, Jayce Ferreira con su velocidad a punta, va a ser una auténtica pesadilla, para la defensa rival, se lleva un doble rechace, Claudia Pina, intenta llegar ahí, Chernavochevich, protege sin más dificultad, o sea Andes Lanz, otra de las caras nuevas, de este curso de un Montpellier, que ha tenido esta temporada, bajas sensibles, como sobre todo, Sara Puntigan, también Mary Fowler, y también una futbolista, Morgan Nicoli, que se ha marchado justamente al Sevilla, de Cristian Toro. Patrick Ijarro, la cambia toda, de buen control, como la bajó al piso, con qué prestancia, con qué mimo, Fridolina Rolfo, en corto, tocando, ilvanando, tejiendo sobre Mariana Caldantei, Irene Paredes devuelve, a la futbolista Balear, abre a la diestra, buen quiebro en una baldosa, prosigue falta sobre Chernavochevich, que finalmente decreta de Monteser, la colegiada, porque evidentemente, han derribado de forma, antirreglamentaria, a la futbolista helvética. La defensa del Montpellier, bastante retrasada, y volviéndose un poco loca, porque vemos a Mariana, y a Claudia Pina, con muchísima libertad, para incluso ir cambiando, de posición, de banda, dentro, en el centro del campo, y muy... Es que no tienes solo un verso libre, tienes dos. Totalmente. O tres, inclusive, si me lo permites. A ver. Y encima con llegada, porque es lo que decíamos, que estamos jugando, en un centro del campo, con dos delanteras, más tres de delante. Que pueden permutar, con las de arriba, sin ninguna dificultad, y sin que te des cuenta. Mapi León y Claudia Pina, esa falta abierta, dos franjas, o una franja y media, por detrás de la frontal del área, algo escorado, en el pico diestro. A ver, Pina, la cuelga finalmente Mapi León, con la pierna izquierda, segundo palo, cabezazo, defensivo de la Crer, intenta luchar esa pelota, que gana en segunda instancia, segunda oleada, de Fidelina Rolfo, se le agrae a Jayce, busca el centro, Jayce, qué lástima, ese paso demasiado abierto, en ese ángulo, para que llegara Irene Paredes, que no pudo deslizar la pierna, y finalmente atajó, la cáncer vera, Román Salvador, otra vez Jayce Ferreira, llegando el peligro, en las botas de la futbolista brasileña. Vemos ahí la acción, cómo se marcha Frido, con algo de fortuna, le cae la pelota a los pies, a Jayce Ferreira, y la caza, ahí deslizándose, Román Salvador, para bloquear esa pelota. No tengo claro, si estaba intentando centrar o chutar, porque se ha quedado un poco en tierra de nadie, ese balón. Tenía esa misma duda, a ver ahí, Escanapieco, busca el centro, muy pasado directamente fuera, ahí sí que yo creo que quería centrar Escanapieco, en este caso, pero la superficie de impacto de la bota, con la pelota, fue bastante mejorable, nos acercamos al minuto 20, Andrea. Y Sandra Paños, que no está teniendo mucho trabajo en este partido. No, de momento, creo que estamos teniendo más trabajo nosotros, que ella, que está como una espectadora más, a pesar de esta llegada sin peligro de Escanapieco, ahí está Claudia Pina, vamos a marcha, este verso libre, la de Moncada, falta muy clara, falta muy clara, a pesar de que estaba protestando, ahí Dominika Skorvánkova, excompañera de Fidolina Rolfo, en el Bayern. En el Bayern de Múnich, correctamente. ¿Qué? En ese Bayern que llegó a las semifinales de Champions, contra el Barça, con aquel penalti de Mariona, exacto. Qué despedida del mini, en ese año 2019. Mira, mira, Claudia Pina, punto de penalti, la guarda todavía ahí, James Ferreira, la buscaba liberar para Mariona Caldantei, pero tenía ahí demasiadas futbolistas, demasiadas azamanas del Montpellier, finalmente decreta la colegiada, que ha sido posición antireglamentaria, por lo que va a ser ese saque, favorable al Montpellier, y buena presencia, por cierto, no lo hemos comentado de público, había el Barça informado de sold out, en las últimas fechas, y está casi lleno este estadio de Johan Cruyff. Sí, aún se pueden ver algunos asientos vacíos, podría estar más lleno, pero sin duda una buena noticia, y que espero que continúe a lo largo de la temporada, estas buenas entradas en el Johan Cruyff. Seguro que será así, y además, cabe recordar que ante la Im Lleida, estuvo también así de lleno, o quizás más, Si era noche, James Ferreira buscaba, enviar el pase, sobre la incursión de Lucy Bronze, lo leyó perfectamente, la defensa del Montpellier, Montdeser, la tocó, la sesgó Claudia Pina, pero no pudo localizar, porque Lucy Bronze, a medio camino de regresar, a su hábitat natural, intentó también cazar esa pilota sin éxito, al medio campo, se equivoca, Skorván, Cova recibe el cuero, Mariana Caldantei, intentaba ahí filtrar, Claudia Pina, pero, hubo un escollo inesperado, fue ese Ferreira, finalmente, a quien le impactó, en última instancia, esta pilota que buscaba filtrar, la futbolista internacional, con la selección, con la banda derecha, lo intenta, el Montpellier, arranque fantástico, que Faustín Robert, busca el centro, corta, bien colocada, Irene Paredes, que se está quejando ahora, de un impacto, en el costado, aunque parece que va a poder proseguir, no nos es tantos sustos, hoy Irene, porque llevamos, ni tan siquiera, 22 minutos de esta primera mitad, de momento, sigue el empate a cero, recuerden que, también hubo un Barça Montpellier, en este escenario, la temporada pasada, el Barça, ganó 3-0, en el minuto 4, estrenó el marco de una ausente, hoy, Aitana Bonmaté, Mappi León, aplausos del público, Scana Pieco, achuchando, presionando, la sustituta, de Elena Peterman, apertura de Irene Paredes, mal control de Claudia Pina, que finalmente, ya consigue deglutir, Cherno Gocevic, el envío de Lucy Bronze, buscando, a Claudia Pina, la encima, con la defensora, del Montpellier, va a ser saque de banda, para el equipo, de Yannick Sandío, que no para de dar instrucciones, le vemos ahí, junto, con Jonathan Quiraldet, en este caso, Jonathan en el otro costado, pero en el límite del área técnica, saque de banda, de Belomu, balón botado, Irene Paredes, que sin ninguna dificultad, no se iba a poner nerviosa, Irene Paredes, ante Mondeser, retrasó sobre Sandra Pan, los que está jugando, con ventaja para Patrick Ijarro, la conducción de Patrick Ijarro, ese desplazamiento, con doble bote, intenta corregir, lo consigue, de glúte este envío, Fridolina Rolfo, intenta encarar a su par, se va en el fondo, busca el centro, cabecea Jaysen el primero, gol, 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 le vamos ahora mismo, al minuto 23, esta primera mitad del choque, en esta segunda edición, el trofeo, Joan Gamper Feganino, ha marcado el primer tanto, ante su afición, el segundo, con la zamarra culé, Jace Ferreira y otra vez, otro elemento disruptivo otro elemento fantástico del Barça como es Fridolina Rolfo le faltó, parecía la defensa del Montpellier algo de repris, se aprovechó de ello llegando, apurando sus opciones hasta línea de fondo tras este cambio de orientación de Patrick Guijarro vamos a ver la acción deleitense por favor, línea de fondo del centro con la pierna zurda y cabecea perfectamente libre de marca y la frontal del área chica con la testa, absolutamente imposible para Román Salvador marca Jace Ferreira 23 y medio de la primera mitad y ya podemos, Andrés Inés, haber celebrado el primer tanto de la noche Barça 1, Montpellier 0 antes yo lo comentábamos que Jace también va muy bien de cabeza al final es una goleadora Nata lo hizo muy bien con el Madrid Club de Fútbol las temporadas anteriores y yo creo que ha llegado al Barça para convertirse en toda una goleadora era una futbolista con una velocidad tremenda recordemos que detrás de Jennifer Hermosa, de Lique Marte la máxima goleadora la máxima goleadora del resto de equipos de la liga era Jace Ferreira además con un equipo de un corte de tabla media media tabla hacia abajo quizás un equipo que no es no tiene un carácter tan ofensivo como podría ser el Barça o incluso Real Madrid o Real Sociedad y eso dice mucho de Jace Ferreira sí, sí, además el Madrid Club de Fútbol Femenino por situaciones y circunstancias concretas que ahora tampoco hace falta comentar pues ha sido el equipo que más en apuros ha puesto al Barça en las últimas ediciones de la liga es cierto que evidentemente el equipo azul granal llegaba pues con futbolistas que se reservaban para competición europea que bien lo ha hecho ahora Chernogorcevic tira el traconazo tiró ahora después la fantástica Chernogorcevic que arrancó el O del público y no es para menos Skorban Cova buscaba el envío sobre Skana Pieco sabes quién ha cortado Judit Pujols que ahora está jugando en la zona intermedia Judit Pujols termina ahora perdiendo esa pilota Judit Pujols el pase con el exterior corta Mapi León y va ya a dominar esa pilota ya consigue conectar con Inene pared de salida ahora de tres con Patrick Guijarro que devuelve sobre Mapi León está al campo base al reactor principal Irene Paredes quinta capitana del FC Barcelona Chernogorcevic dejando de cara amortiguando sobre Claudia Pina el envío no es bueno sobre Friodina Rolfo anticipa Judit Pujols el Barça ahora se despliega prosigue Judit Pujols se puede pegar arma la pierna tenía demasiado cerca una futbolista del Montpellier aunque la rescata la vuelve a regentar el Barça la rescató Mariona Irene Paredes otra vez con Mariona Mariona en el 2 contra 1 posicional la levanta sobre la incorporación de Lucy Bronze llega Lucy Bronze con ventaja la misma cola diestra tira una finta ahora otra finta corporal busca marcharse por dentro busca apoyarse en alguien es Irene Paredes pero el pase fue demasiado forzado Bondeser ahora presionada por detrás achuchada por Irene Paredes a punto de rescatar esa pelota Patrick Guijarro va a ser falta una falta muy clara porque en este 2 contra 1 en el pie de apoyo de la futbolista francesa la han derribado claramente gana el Barça 1-0 camino de esta primera media hora de juego en directo en Barça TV hoy con una con una invitada ilustre con una invitada de lujo con Andrea Ginés un placer estar otra vez aquí contigo y Mariana Caldantei rompendo líneas enemigas el pase para Jayce puede llegar el segundo le pega a Jayce Ferreira y se acaba de jugar el físico se han de slants porque yo no quisiera estar en esta situación en el disparo casi a quema ropa de la futbolista carioca la ha tapado muy bien a la internacional por Brasil que por cierto en Brasil la comparan a veces con Marta Vieira caramba estos son palabras mayores palabras muy mayores pero muy mayores pero la de una joven promesa muy prometedora valga la redundancia si no no es que es así Jayce Ferreira que recuerden que marcó el tanto del empate ante el Paris Saint Germain aprovechando un error de Giorgie va a ver esa pilota que intentaba mandar dentro del área Echerno Orchevic balón cortado directamente a botas de Irene Paredes Paredes la pisa Paredes busca alguna socio la mejor postura Echerno Orchevic recibe la presión rival la rescata otra vez para el Barça Lucy Bronze dentro del área Claudia Pina aguanta en el cuerpo a cuerpo el centro con la pierna derecha Lucy Bronze intentaba el disparo Jayce Ferreira le cae la pelota Mariona como está encimando la defensa del Montpellier ahí está Patri gol, 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 gol y seguro que ya se lo saben porque cuando tanto va el cántaro a la fuente no hace falta que termine la frase ustedes ya la conocen esto no es un golazo esto es un Patri Chicharro ha marcado el segundo como siempre la tradición que no se pierda cuando marca estos golazos la futbolista Balear ha marcado Patri Guijarro super dotada con ese contacto con esa acción que vamos a ver repetida un bote en el segundo cuando parecía ya que iba a diezmar esa pelota en el césped del Johan como la enganchó Patri Guijarro llegó a tocar Román Salvador pero no evita lo que ya es una realidad en el Johan Cruyff camino de la primera media hora de juego el Barça pone tierra de por medio Barça 2 Montpellier 0 veo que las buenas costumbres no cambian eh Patri Chicharro claro que sí como nació en mi época por así decirlo por eso por eso hoy con más motivo todavía teníamos que decirlo así me ha recordado a las piernas que saca a veces Sergio Busquets sí de hecho es un gol muy parecido al que marcó contra el Eintracht en el Camp Nou en ese partido que finalmente el Barça no pudo superar la eliminatoria pero prácticamente pero te digo una cosa llega a durar 5 minutos más aquel partido y el Barça creo que como mínimo fuerza la prórroga como mínimo ante quien terminaría siendo porque siempre queda más vestido todavía el campeón correcto el campeón de la Europa League a ver Mariona intentaba cambiar de costado pero lo leyó a las mil maravillas ahí Marion Torrent 15 temporadas en el Montpellier vuelve a soltarla ya más pelión para Irene Paredes señala que el Barça ha recuperado la pelota Mariona Caldantei la de Fara Nits que pedazo de crack el curso pasado no tuvo la continuidad deseada la futbolista con pasado como también quien ahora sostiene la pelota el cuellenense Patrick Lijarro y Mariona Caldantei buena media vuelta el pase el envío sobre la incursión ese desmarque con ruptura incluida a cargo de Czernogocevic Mondeser esquivando rivales ha forzado la falta que existía pero evidentemente también ahí ha usado un poquito Mondeser el método Stanislavski porque tenía cerquita a la señora Alicia Espinosa estamos ya nada a pocos segundos de los primeros 30 minutos el Barça ya gana 2-0 y eso sí que es lo que ya ocurría en el curso pasado entre ambos contendientes varón en la zona ancha del campo la pierde Marion Torrent se la queda nuestra Mariona esta es Mariona Caldantei pide que alguien la apoye finalmente Judith Pujols devuelve a Mariona el repliegue rápido para arbolar la defensa del equipo entrenado por Yannick Chandio Irene Paredes Mariona Mariona con Patrick Guijarro Patrick Guijarro conduce suelta para Mariona digamos agrupándonos y ganando metros a su vez ahora la pierde Mariona en este 2-1 la salida por la derecha sobre Marion Torrent aguanta Marion Torrent una futbolista que tiene como ven mucho dominio de la pelota a ver Storban Cova buscaba el envío para la carrera o de Mondeser o de otra futbolista que en este caso ha entrado en la segunda mitad como es Escana Pieco pero ahí estaba la mariscal la almirante Irene Paredes también la almirante Mapi León la ex de Primes a Zaragoza no terminan de progresar los ataques del Montpellier van a echar mucho de menos a Peterman que es su referencia ofensiva antes lo decíamos 10 goles la temporada pasada máxima goleadora y se les nota se les nota que se les terminan las ideas pasada la línea del centro del campo sí porque además Peterman es una de las futbolistas que la dejas como un islote y con poco ya te crea peligro ahí está Jayce Ferreira buscaba descargar sobre alguien que viniera por a esa pelota finalmente no llegó Claudia Pina que va a ser saque de banda para el Barça más allá de la línea ecuatorial 31 de esta primera mitad en directo en la pasión que nos conecta en Barça TV Jayce Ferreira 24 Patrick Harro 28 la toxonomía de este Barça 2 Montpellier 0 en esta segunda edición del trofeo Joan Gamper Chemenino por cierto hace pocas fechas que hizo 92 años del fallecimiento de nuestro fundador está Esterna Orchevic que sin querer sin querer se lleva por delante a una futbolista del Montpellier era Charlotte Bilbo otra de las caras nuevas del equipo francés y que canta el público del Johan del Barça Sox Supporter esa canción que el otro día en un partido de fútbol sala en el campo del Jaén también lo cantaban en el campo del Jaén en el Oribo Arena fue algo que nos sorprendió de forma muy grata porque esto se está ya extendiendo como la pólvora recupera la pelota Manila Caldantei la deja pasar Mappi León y varón sobre Sandra Paños vamos a resetear jugada otra vez el cuero en los aposentos de Irene Paredes esta es Mappi la chuchada una vez más ¿saben quién? es Canapieco el pase de Sandra Paños Sandra Paños jugando con Patrick Higarro tira un recorte que buen quiebro conduce aguanta la suelta la libera sobre Mariona está en vertical para Fidolina Rolfo que buen giro que buena media vuelta de Jace Ferreira pero es que constantemente hay un par de futbolistas sobre cada jugadora del Barça que tiene el balón controlado fuera de juego posición antiregramentaria está la bandera levantada y hacía mucho rato aunque proteste Mondeser no tiene razón no tiene razón la futbolista nacida en Haití porque había ya anulado esta acción era inhábil la posición de la futbolista del Montpellier justito fuera de juego posicional entendemos a lo mejor entiende que va a buscar Es Canapieco que quiere participar pero Mondeser no estaba en fuera de juego creo Es Canapieco estaba en posicional y entiende la colegiada que quería participar el envío lástima le faltó algo de presencia a esa llegada de Cernogorcevic y también le faltó algo de precisión al envío de Mariona Caldantei el Barça ahora algo impreciso un Barça con muchas bajas luego ya las vamos a repasar porque hay un montón Cernogorcevic el Barça la rebaña el Cernogorcevic a la aventura el Cernogorcevic buscaba el autopase pero de momento parecen muros de contención las defensoras del Montpellier que eso sí han encajado ya dos tantos pero con dos jugadores uno por esa incursión hasta línea de fondo de Frido el centro medido perfecto picadito sobre la cabeza de Jayce Ferreira y luego el golazo de Patrick Guijarro porque es que entre semejante zapatazo de Patrick Guijarro que puedes hacer está ahora tendida en la lona Ocean de Slans que tampoco quisiera yo encontronarme con Cernogorcevic que es un avión también la ex futbolista de la liga norteamericana la futbolista internacional con Suiza que recuerden que con Suiza juega como delantera centro ya lo saben y también la hemos visto en alguna ocasión ahí están los tantos este era el primero de Jayce Ferreira cabeceando también llegó a tocar Román Salvador pero no pudo evitar el primer tanto ante su afición de Jayce Ferreira ahí está la samba brasileira brasileña o brasileira como ustedes quieran y ahí Mariana se encuentra con ese muro pero aparece pues el talento que no se discute de Patrick Guijaro para enganchar esa pelota y alejarla de Román Salvador para depositarla al fondo de la red parece ya que se puede recuperar Ocean de Slans en este ya casi minuto 35 de la primera mitad del choque han cogido un poco de aire las jugadoras se han aprovechado también los entrenadores para dar indicaciones el Montpellier se le notaba cansado cada vez más encerrado atrás a pesar de esta ocasión que si no llega a ser fuera de juego creo que hubiese exigido y mucho a la defensa azulgrana y a Sandra Paños que se está avanzando peligrosamente tengo ganas de ver la exigida porque ha estado un poco cuestionada estos días Sandra Paños después de algún error que tuvo en la Eurocopa también en el partido contra el Bayern de Múnich en este torneo en Toulouse pero al final las porteras se tienen es algo muy psicológico vamos a ver ahí Chernavocevic la cuelga Chernavocevic al primer palo el despeje defensivo ahora no llega a ese balón Patrick Guijaro que bien protegió el espacio que bien salió de esa cometida Mondeser estoy de acuerdo con eso que comentas de Sandra Paños sobre todo en lo que se refiere a esos cálculos que no precisa todavía del todo bien en esta pretemporada al menos Sandra Paños en la salida que arriesga quizás demasiado quien no arriesga porque sabe lo que hace perfectamente es Mappy León increíble Mappy León apertura sobre la incorporación de Chernavocevic de Claudia Pina se frena Chernavocevic recibe el apoyo de Lucy Bronze a pesar de que tuvo que retrasar muchísimo el balón Chernavocevic saltándose una línea la línea de medio campo Judith Pujols incorporada casi como interior Judith Pujols recibe en vertical de Irene Paredes otra vez Judith Pujols la canterana con Claudia Pina busca un quiebro conduce toca en corto sobre Patrick Guijaro esta con Jayce Ferreira intentaba ahí fijar a las centrales Jayce Ferreira recibe el empujón vuelve a soltar lastre ahora sobre Patrick Guijaro abre el pie con Rosquita para Fridolina Rolf o la domestica en 2, 3, 4 toques el cuarto pero termina en una pérdida innecesaria una pérdida no forzada de la Internacional con Suecia a ver ahí está Mapileón intentaba tirar un autopase yo creo que demasiado osado de la futbolista del combinado francés Faustin Robert porque ahí no estaba el mosquito de Embele para tirar esos autopases tremendos que buen recorte de Mariona como se zafa como elimina a su pareja de baile esta es ahora Frido con Judith Pujols deludiendo el saque de costado nos encaminamos ya a los últimos 5 minutos todavía por eso hay mucha tela que cortar en esta primera mitad Claudia Pina engañando a su defensora el pase por dentro para Jace Ferreira coloca bien el cuerpo bien posicionada Mael Lacrer para desarticular esa acción peligrosa del Barça aunque vuelve a la carga el equipo azulgrana mediante Mariona Caldantei a ver Mariona jugando con el cuerpo jugando ahí con su oponente la pisa Mariona busca conducir retrasa para Mappi León ahora sí está parapetado el Montpellier en el último tercio de campo a pesar de que está intentando Scana Pieco molestar en esta primera línea de pases como si fuera un ataque de vano humano del Barça Irene Paredes si queréis podéis dejar la luz encendida Mappi León Mappi con Irene Paredes Irene Paredes por el centro Irene la levanta media altura la protege Frido Frido de cara sobre Patri al primer toque intenta corregir Mariona Caldantei elude el saque de banda y finalmente consigue cosechar ese saque de costado la de Falanich Mariona con Patri Patri para Mariona Mariona buscaba prolongar la toca Patri que maniobra como acaba de hacer esto por favor Patri Guijaro Judit Pujols Triángula Judit con Mariona Mariona mirando al tendido del horizonte el taconazo de Jesse Ferreira buscaba la conexión con Claudia Pina la mata con el pecho escana pieco pero ahí no había absolutamente nadie que vistiera la zamarra del Montpelier ahora dominio absoluto del Barça cerrado atrás el equipo francés que bien está jugando Patri Guijaro se está se está cargando el equipo a la espalda está en la sala de máquinas organizando el juego increíble a falta de Alexia a falta de Aitana tenemos a Patri Guijaro sí, sí, no, no Patri es de aquellas que le gusta la canción de te voy a escribir la canción más bonita del mundo en este caso te voy a escribir la jugada más bonita del mundo de momento una jugada preciosa que ha terminado con el segundo tanto con ese chicharro porque no tenemos que perder las costumbres Cernogóchevich buscaba salir con ese balón dominado pisando el cuero ahí le faltó tacto pero es que tenía a dos futbolistas que la estaban molestando estaban ahí intentando que no consiguiera progresar con sus intenciones Irene Paredes en corto Lucy Bronze Irene Paredes en horizontal Panamapi con mucha ventaja por delante busca el envío para Lucy Bronze con el pecho buscaba el autopaseo creo que buscaba en primera instancia la conexión con Cernogóchevich llega Patrick Guijaro falta falta de Patrick Guijaro que se queja y creo que con bastante razón porque muchas veces Andrea le pitan esas faltas ahora está diciendo yo no he hecho nada con el cuerpo ha sido más Mondeser también no sé cómo cómo veis esa acción además le da el balón creo que es una falta bastante bastante dura o sea bastante estricta por parte del árbitro pero rigurosa correcto rigurosa pero bueno al final es un amistoso aquí se quejan poco han habido jugadas que pueden haber sido amarillas no lo han sido y mejor dejar jugar sí sí mejor dejar jugar porque ya hemos tenido suficientes interrupciones en la a base de golpes de cabeza exacto en cabezazos y se llevó la peor parte la pobre Elena Peterman que ha tenido que abandonar el rectángulo de juego ha entrado en su lugar Dona Escanapieco Mapileón Mapileón fantástico el apellido qué pronunciación me quito el sombrero ahora es como cuando en fin voy a dejarlo aquí Lucy Bronze con Mariona Mariona para Lucy Bronze pierna derecha pisa dos veces del césped devuelve a Mariona para Lucy Lucy Bronze Bronze Mariona Mariona con Lucy Bronze ambas se enfrentaron en aquel Inglaterra España que casi qué lástima la selección consigue eliminar a quien fuera la campeona finalmente la selección inglesa no consigue testear ese varón con la cabeza no consigue el testarazo que buscaba Fridolin Arrolfo aunque teniendo en cuenta que estaba muy complicado lo de buscar un hueco lo de buscar un resquicio era buena la intención de Mariona Caldantei pero a pesar del buen tiempo de salto de Fridolin no consiguió impactar con la cabeza 40 y medio ya sobrepasándolo de esta primera mitad Barça 2 Jace Ferreira y Patrick Guijarro 24 y 28 de esta primera mitad Montpellier 0 segunda edición consecutiva y el trofeo Joan Gamper femenino Patrick Guijarro con el pecho hacia atrás Frido con Judith Pujols otra vez levanta la mirada Patrick Guijarro la pedía Lucy Bronze que tiene todo el carril diestro para ella pero está dando instrucciones a Mappi León que conduce por el eje aguanta un entradón ahí arriesgó demasiado Mappi León pero no tiene ideas no se atreve en la salida rápida no se coordinan bien las futbolistas del Montpellier que pase perfecto tan tenso sobre Lucy Bronze el centro tal y como le viene el despejo peligrosísimo el despeje peligrosísimo de Celeste Borrell que casi por un momento me pensaba que se iba a introducir el balón al fondo de la red se engañaba la perspectiva lanzamiento de córner para el Barça Antón Montpellier Antón Montpellier que está está cansado está bajando un poco los brazos como decías les falta alternativas y el Barça recupera el balón a una velocidad increíble les falta un poco de hígado lo que le sobra al Barça a veces que siempre le piensas que ya se le ha acabado el hígado y tiene algo más de reprise siempre en la recámara con la zurda Mappi León la cuelga en el meollo el balón despejado le va a caer a Claudia Pina la engancha Claudia Pina cabecea pero estaba fuera de juego Lucy Bronze porque vio como esa trayectoria de Claudia Pina era errática había arrancado bien el impacto Claudia Pina con el balón pero Lucy Bronze quiso corregir pero estaba en posición antirreglamentaria pero que habilidad tiene para corregir siempre Lucy Bronze una de sus entre muchas grandes cualidades de la internacional inglesa atadón al medio campo de Salvador ahora se apoya Claudia Pina Lucy Bronze esta voltea sobre Mappi León verticalizando que viene el toque sutil con dos botes y Mariana para Patrick y Harro la cambia de costado recibe dentro del área que viene la baja Fidonina Rolfo la cuelga no llega Mariana segundo paro tampoco por poquito Ana María Echerno Gorcevic porque achicó agua Román Salvador pero con qué facilidad el Barça ahora rompe líneas está parece deseando que llegue el descanso del Montpellier no ayuda tampoco el calor no tampoco de aquí de San Juan de Espí pero ambos equipos están ya con las pilas terminándose Inés Belomú jugando con Deslans otra vez Belomú con la pierna izquierda Belomú para Mondeser se va al suelo Mondeser una futbolista que tiene esa capacidad de cuerpear y casi siempre salir la ganadora de esos duelos futbolista muy física la futbolista nacida como decimos en Haití uno de los países pues más devastados en los últimos años por la climatología por ese maldito cambio climático va a ser ya Oseandes Lanz la encargada de poner esa pelota en juego con el dorsal 24 en la espalda la futbolista compasó en el Le Mans en el Stade Reims uno de los primeros finalistas de la historia de la Copa de Europa toca hacia atrás Patrick Guijarro pero sobre Irene Paredes ahora cada vez duran menos los intentos ya porque no me atrevo a decir ataques de Montpellier si intentan lanzar balones largos y al bajarla ya es prácticamente en posesión del Barça Claudia Pina entre dos con Mariona qué habilidad tiene Mariona con la pelota cosida en la bota entradón sobre Mariona eso tiene que ser falta y es falta porque no hay ventaja para Chernogoshevich había aplicado primeramente la colegiada la duda de si había o no la necesidad de aplicar esa regla de la ley de la ventaja finalmente viendo que Chernogoshevich no iba a sacar provecho y tenía una falta muy clara sobre Mariona como vemos en la acción ahora repetida en ese entradón en ese lance del juego y ahora el público cantando a capela el himno del fútbol club Barcelona letra de José María Espinas preparadas ya las encargadas de esas faltas en este partido Mapi León y Claudia Pina también las encargadas del balón parado porque han votado cada una un córner Mapi desde la derecha Claudia Pina desde la izquierda para Mapi que está hablando con el banquillo recibir alguna instrucción levanta la mano marcando jugada de estrategia Claudia Pina será finalmente la de Moncada quien cuelgue esa pilota el cabezazo y el gol ha marcado el tercero el Barça doblete de Patrick Guijarro ahí había un absoluto lunar un absoluto hueco dentro del área de la defensa del Montpellier en el centro de la zaga del equipo francés del equipo de Yannick Chandió lo ha aprovechado Patrick Guijarro porque casi sin saltar ha alejado de la pilota de Román Salvador vamos a ver la acción repetida doblete de Patrick Guijarro 45 de esta primera mitad esta es la cara de la pobre guardameta del Montpellier vemos la acción repetida al centro de Claudia Pina y como efectivamente Patrick Guijarro sin saltar localiza la pilota donde quiera la deposita al fondo de la red hay dos minutos añadido pero tres goles en el zurrón del Barça la cara de desespero de Salvador que está haciendo un buen partido pero ve como las defensas ahí no se han entendido han ido dos a cubrir a Irene Paredes y se ha quedado Patrick completamente sola y que bien se la ha puesto Claudia Pina para rematar a placer que partidazo está haciendo Patrick Guijarro lo vuelvo a repetir es absolutamente increíble el cabezazo como ha girado el cuello no lo intenten en sus casas con toda la intención del mundo cruzando el balón viendo donde estaba la portera te digo una cosa Andrea intento yo girar el cuello así y nos quedamos clavados una semana en la cama y tengo que usar collarín el resto del año el resto del año porque es increíble esa coordinación esa capacidad casi psicomotriz de la futbolista de las Islas Valeras se añaden dos minutos Roger hay seis jugadoras del Barça calentando en la banda para la próxima parte yo no sé si voy a poder resistir 15 minutos de descanso porque tengo ganas ya de verlas a todas en esta segunda mitad pero de momento a este primer tiempo como veis le queda poco más de minuto y medio han sido dos de añadido pero son tres como decíamos en el zurrón del equipo azulgrana Mappi León que puso ella misma la pilota en juego Claudia Pina a ver si llega al cuarto ataca el espacio Jason Ferreira pero consiguió ganar esa partida en el último instante Mael Lacrer cuarta temporada para ella en el Montpellier la ex futbolista del Olympique de Marsella intenta el último ataque digo intenta aunque yo creo que lo que desea el Montpellier es que le llegue el tiempo de descanso y quizás también con perdón de lo que voy a decir el final del choque pero al menos el final de esta primera mitad que va a durar 47 minutos porque estamos ya ahora mismo en este minuto 47 de momento la colegiada que no pita el final del enfrentamiento a pesar de esta primera mitad del enfrentamiento a pesar de que no hay intención del Montpellier de buscar la meta de Sandra Paños esta Montpellier constantemente buscando el desmarque pero las jugadoras sus compañeras están tan exigidas tan presionadas por las jugadoras del Barça que son incapaces de colocarle el balón esto me recuerda a Jason Ferreira jugando con el Madrid Club de Fútbol Femenino o a Rita Chicuelo también es un poquito ahora futbolista del Levante Las Planas por cierto para este curso junto con otras como Manipaz Vilas entre otras grandes futbolistas hoy hablaremos también de Levante Las Planas primer rival del Barça en Liga pero de momento ya Andrea no hay tiempo para más en esta primera mitad muy entretenida el Barça con sumas bajas en su roster ha conseguido endezcarle tres tantos al Montpellier uno más que en el curso pasado 3-0 en el tiempo de descanso amigos telespectadores de Barça TV nos lo estamos pasando en grande hoy con la gran Andrea Sines aquí también comentando este este partido haremos una pequeña pausa en el camino no se vayan demasiado lejos porque regresamos una vez comience la segunda mitad de este trofeo Joan Gamper entre el Barça y el Montpellier hasta ahora una caldante a pesar de la movilidad que ustedes ya conocen arranca ya esta segunda mitad arriba una balada en sustitución de Chernogorcevic por la derecha por la izquierda Fridolina Rolfo en punta de ataque Jace Ferreira ha arrancado ya este segundo tiempo con buena presencia de público en el estadio Johan Cruyff que de momento el equipo ya el respetable el graderío ha podido celebrar tres tantos del equipo de Jonathan en Giraldez Fridolina Rolfo con Claudia Pina con el exterior dentro del área y Jace Ferreira intentaba arrancar intentaba quedarse con el cuero para una buena posición a mil de disparo no fue así pero el Barça todavía va a ser a muy señor de este cuero que regenta una vez más el equipo azulgrana Patrick Ijar ahora pone sobre la incorporación de Fridolina Rolfo con el exterior el pico de la media no intentaba impactar con la pelota Claudia Pina el despeje de la defensa del Montpellier llega Judith Pujols para rebañar una vez más este cuero para protegerlo pero por desgracia de ella y también por parte del Barça toca en última instancia la 35 culés saque de costado para Marion Torrent que bien lo había visto Rolfo porque Jace estaba arrastrando la defensa y ha encontrado ese agujero para ponerse la Claudia Pina pero por desgracia se ha chocado con una varadad aplausos del público ¿saben por qué? porque hay una cifra mágica hoy también 5, 1, 2, 5 5.125 espectadores hoy 5.125 espectadores que presencian este trofeo Joan Gamper femenino recuerden que el curso pasado alguien dirá hombre solo 5.000 el curso pasado 90.000 dos veces en dos choques en Liga de Campeones en el Camp Nou frente al Wolfsburgo este fue el segundo el primero ante el Real Madrid con remontada también incluida intenta ahora atacar Montdesir la futbolista con más presencia seguramente de este Montpellier como decías tú estaba desesperada porque sus compañeras no le pasaban el balón a pesar de tirar desmarques constantemente caza esa pelota Mariana Caldantei ahora lo comentamos arranca pone la quinta pone la sexta busca el envío para Jesse Ferreira se lleva su propio rechace Mariana que ven la filtra para la incursión ahí de una balada una balada buscando una socia aparece en escena Claudia Pina buscaba prolongar sobre Frito Linda Rolfo pero consiguió replegar rápidamente el Montpellier muchas piernas del equipo francés que impidieron esta progresión de la futbolista del Barça ataca ya en el medio campo Marion Torrent busca el envío largo arriba se lleva la carrera Mondeser se lleva el rechace Dominika Skorbancova Skorbancova sobre Mondeser llega la frondada el área le pega directamente contra el cuerpo de Irene Paredes que recibió ese balonazo y es el tercero Irene Paredes nos está hoy dando sustos y está siendo realmente la futbolista más noqueada en lo que llamamos de envite va a terminar como un colador magullada la pobre que buena cobertura por eso de tanto Lucy Bronze como Irene Paredes se nota aquí la experiencia de ambas y la solidaridad que no falte siempre sea quien sea la futbolista que tiene ese evidentemente cometido apertura sobre Fridolina Rolfo Rolfo encara por dentro el pase para Claudia Pina se va de dos la levanta con la puntilla pero ahí fuera de juego de Gise Ferriera que estaba nada ligeramente adelantada un poquito por delante de la línea defensiva del Montpellier un poquito siempre está en este en este cruce entre el sí el no ahí estaba bastante adelantada pero siempre está como casi navegando entre dos aguas a veces cuando estás más hacia el lateral más enganchado pierdes un poco la referencia la referencia de esa distancia con las otras compañeras además también el Montpellier juega en algunos momentos creo que por más que por otra cosa que por desorden pero juega por desorden a alturas distintas en lo que a la defensa se refiere Patrick Guijarro la pisa busca la salida es imposible quitarle la pelota a Patrick Guijarro han pitado la quinta falta ya han pitado la quinta falta porque es que Bilbo está totalmente desesperada es que ha recibido cuatro y la quinta ha sido la que la que han pitado decías Andrea no no iba a resaltar una vez más el partidazo de Patrick Guijarro pues si es para resaltar el partidazo de Patrick evidentemente pues yo también me sumo como no puede ser de otro modo Marión Torrent tocando hacia atrás se la quita de encima Maela la creer no la caza por poquito Judit Pujols intenta pisar la Marión Torrent y Judit Pujols que no negocia nada no negocia nada absolutamente se juega el físico la joven canterana que también busca un hueco por qué no a pesar de tener ficha del filial evidentemente Judit Pujols que ya jugó ante la M Lleida y lo hizo el rival diferente pero también lo hizo a buen nivel Marión Torrent achuchada por Rolfo aguanta la verticalidad persigue ahora la pelota Jayce Ferreira impacta con la creer choca con ella busca absorber el contacto intentaba diezmar ahí está presión y el Barça lo consigue a ver una baradata en el pico del área busca el centro raseado llegaba con todo Lucy Bronze pero consiguió rescatar ese cuero para sus intereses de forma milagrosa el equipo francés ahora corta Lucy Bronze el segundo envío que buscaba Monteser ahora está tendida en el suelo deja seguir la corejeada apertura de Mariana para Jayce Ferreira el Barça tumba abierta insiste ahí está Jayce se le va un poquito largo el control por la molestia desde atrás de la veterana Marión Torren Monteser descarga muy mal directamente sobre las botas de Patrick Guijarro esta la pone para Mariana Caldentei aguanta Mariana más de Mariona hasta que una también futbolista experimentada como Dominika Skorvankova pues le ha dicho que basta hasta aquí podía leer Baustín Robert creo que iba completamente agarrada pero la colegiada no estaba en la línea más adecuada para ver por donde la estaba cogiendo de eso se ha quejado Mariana Caldentei de una falta no ha podido progresar más no no fue un agarrón que no que no ha carregado ninguna sanción como bien comentabas Claudia Pina en la zona interior busca el pase al hueco a la incorporación de una baladad la lucha una baladad se va al suelo una baladad dice la colegiada que ha sido limpia la entrada de la futbolista francesa Inés Belomú toca Inés Belomú sobre los Andes Lanz fíjense como presiona como achucha como molesta es increíble una baladad esa futbolista que debutó el curso pasado y nada más ni nada menos que en Champions ante el Hoffenheim alemán ante el equipo Teutón y ahora Judith Pujols que ante el despiste de Faustín Robert nada Faustín Robert tuvo una duda de que medio segundo y Judith Pujols que fue muy pero que muy rápida y también muy lista Mappy León la pone por dentro Patrick Guijarro aguanta ahí el empujón recibe esa pelota trastabillada Mariona la intenta pisar no consigue su propósito aparece Lucy Bronze deja sentada su opositora el pase a la zona frontal del área Claudia Pina se perfila le puede pegar finalmente toca sobre Lucy Bronze busca el centro Lucy Bronze para Jason Ferreira gole, 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 gole gole, gole, gole gole, 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 gole gole, 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 gole de Jason Ferreira el segundo de la Internacional Brasileña el segundo según nos dicen de la Nueva Marta lo vamos a poder saber en las próximas fechas ojalá vestida de azulgrana que marca el 4-0 también el segundo con la testa el centro perfecto posición parece que correcta parece que correcta porque con la mano evidentemente no se puede marcar por lo tanto posición parece que correcta de Jason Ferreira y le tenemos que dar una asistencia Lucy Bronze que bien colocó la cabeza para alejarla una vez más de una desesperada Román Salvador que encaja ya el cuarto camino de los 10 minutos de la reanudación tenemos el gesto de Jason Ferreira Marsa 4 Montpellier 0 muy buen centro de Lucy y Jason que llega prácticamente sola la defensa del Montpellier no sé si es por un tema de cansancio o de desesperación a estas alturas pero que ha rematado a placer completamente yo creo que el Barça te obliga también seguro que estás de acuerdo conmigo a desordenarte más de lo que uno posicionalmente desearía pero sí pero en ese caso estaban ordenadas dentro del área sí sí ha sido un error de marca más dejar a una futbolista sola dentro en ese lunar que te decía antes que había ocurrido con el tercer tanto darle la espalda a la jugadora que estás marcando y no ver por dónde tienes que cubrir esta llegada del balón sí yo creo que ya es también cansancio quizás mental también mental al final cuando vas 4-0 las fuerzas no son las mismas pesan mucho más las piernas pesa muchísimo y llegas o no llegas a la cima ni con oxígeno preparadas Mápi León y saben quién venga seguro que lo adivinan Claudia Pina a ver mira Mápi a Claudia Pina es Claudia Pina busca el centro llega Irene Paredes pero antes llegó una futbolista del Montpellier para ahuyentar al menos de forma momentánea para extirpar el peligro hasta saque de esquina camino del 10 de esta segunda mitad amigos de Barça TV amigos de la pasión que nos conecta hoy esta pasión que nos conecta con el trofeo Joan Gamper el curso pasado del Barça disputó esa edición la primera femenina del trofeo con el nombre de nuestro fundador ante la Juventus de Turín el escenario de la última final de la Champions del Juventus Stadium la cuelga ahora Mápi León Barón Almeño saca los puños pero sin demasiada agresividad quizás ahí Salvador cómo la rescata Jace Ferreira la cuelga cabezazo de Frido gol, 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 gol mitad en el Johan, también se apunta a la fiesta goleadora Fridolina Rolfo, la Internacional Sueca, vemos el despeje, pero luego también hay que quedarse con esto, cómo gana con el cuerpo a cuerpo ese balón, Jayce Ferreira, el tiempo de salto y como si fuera José Mario Vaquero, alejando esa pelota, lejos del alcance, por quinta vez en este partido, en este envite, en esta contienda de Román Salvador, ahora marca Fridolina Rolfo, el quinto para el Barça, Barça 5, Montpellier 0, Andrea Ginés, Festival y Vendaval del Barça. Lo estaba celebrando Fridolina Rolfo y le han tenido que avisar de que habían cambios y ella era la primera sustituida, partidazo también de Fridolina Rolfo y tres jugadoras que ingresan en el terreno de juego se han ido, como vemos en imágenes, Jayce Rolfo, como decíamos, y Lucy Bronze y han entrado Marta Torrejón, Ingrid Engen y Ariana Arias. Efectivamente Ariana Arias, ex futbolista del Real Madrid, incorporada para el filial, que bien prolonga Patri sobre Mariona, puede llegar el sexto, apura sus opciones Mariona, pero achicó bien el ángulo, cortó bien ahí ese envío de Mariona Caldante y Román Salvador, desarticulando el peligro sobre las botas de la jugadora de Falanich, una, por cierto, gran aficionada al baloncesto. Lo pudimos descubrir en una entrevista junto con el gran Alex Abrines, al héroe de la sección de baloncesto del FC Barcelona, por cierto. Todo, evidentemente, el ánimo para Tomás Atoransky. El envío que corta Judith Pujols no llega por poquito. Ariana Arias, que también marcó, también se apuntó a la fiesta goleadora ante el AIM Lleida. Y ahora el Barça, que si huele la sangre, le van a caer, parece que unos cuantos más al Montpellier, teniendo en cuenta que solamente, Andrea, estamos en el once de la segunda parte. Está disfrutando la afición, ha habido ahora refresco para el Barça y por lo tanto el Montpellier que va a tener que esforzarse para aguantar el ritmo de las jugadoras que también tienen ganas de disfrutar en esta fiesta del GAMPER. Engen, Claudia Pina y Patrick Guijarro, que conforman, que configuran este triángulo en el medio campo. Judith Pujols y Marta Torrejón en los laterales largos. Irene Paredes y Mapi León se mantienen en el eje de la zaga. Mariana Caldantello Navarra, Ariana Arias. A ver, Judith Pujols, progreso Judith Pujols. Más de Judith Pujols, pero se queda sin salida. Buscaba el apoyo con Patrick Guijarro, pero finalmente le cerraron el paso para intentar llegar, atacar este espacio, este hueco. Con ese balón enviado por parte de la canterana, Judith Pujols. Pujols aguanta bien la posición Mapi León, pero se pita falta de la defensora. Ahí la colegiada decidió pitarlo fácil, pitar la falta de Mapi León. No digo que no exista, pero ya sabemos que en esas acciones, cuando uno, o uno mejor dicho, es contundente, ahí está, pues ha terminado arrollando evidentemente a la futbolista del Montpellier, pero también porque se dejó ahí vencer la jugadora francesa. Patrick ha avanzado su posición, está ahora actuando de interior. Engen se ha quedado en esta posición de medio centro y Mariana Caldantello se ha quedado en el extremo donde estaba antes Rolfo con Arias como punta, como falso 9, por así decirlo. Me he quedado con un detalle, Andrea, que cuando se han producido los cambios y una vez ha rearrancado el choque, Mariana ha ido con todo, como si hubiera sido ella la sustituida, la recién ingresada en el campo, a presionar una salida por la izquierda. Me he quedado casi anudadado. Balón para Ingrid Engen, toca en corto sobre Mariana y esta devuelve la papeleta para Ingrid Engen. Vemos que está muy, pero que muy hundido el Montpellier, Claudia Pina, aparece Marta Torrejón, pero termina deslizándose la futbolista francesa para mandar la pelota a saque de esquina, córner uno más para el Barça que gana 5-0. En el curso pasado creo que fueron seis los que le marcó el Barça a la Juve. Y ahora mismo, en esta fecha, en esta latitud de partido del Barça, ya le han dosado cinco al Montpellier en este clásico de verano. Y hace bien nuestro realizador en enfocar a Marta Torrejón, porque ojo con esta jugadora y los cabezazos que da en las jugadas de córner, que acostumbran a terminar en el fondo de la red. Vamos a ver Mappi, va a botar este córner, Mappi buscando el primer paro, el cabezazo providencial, bien colocada. Celeste Borel, o sea, media punta, aunque está hoy en tareas mucho más de contención, por motivos evidentes, en la colegiada que yo creo que debería aclararse un poquito con el listón en lo que se refiere a las faltas. Pero en cualquier caso, como te digo y te decía antes, ha pitado lo más fácil de pitar. Sí, creo que ha dudado, la ha pitado tarde, era una faltita si es que lo llevaba a ser. Yo creo que ha sido más la influencia de la reacción de la jugadora de Montpellier que otra cosa, pero dadas las circunstancias del partido, a lo mejor ha querido decantar un poco más la balanza hacia ella. Y yo te digo una cosa, creo que no era falta, sino que ha sido Montdezer que debería centrarse más en él. Ha notado un contacto y ha querido ir al suelo. Pero fíjate que también se ha ido hacia Irene Paredes, que ha alargado estirto un poquito la mano y luego ya... Pero no lo suficiente como para hacerla caer. Se ha dejado caer de forma bastante inverosímil, pero bueno, ha pitado falta, aunque el Barça le da igual porque ya vuelve a sostener esta pelota. Mápe León, la caza y la reconquista Mariona. Mariona con Irene Paredes, es la última de la fila, Irene Paredes. Sí, de hecho es Gemafón, pero si trabajaba pocos andrapaños en la primera parte, creo que Gemafón va a trabajar todavía menos en la segunda. Está casi colocada como Líbera. Gemafón aparece y rumpe. Marta Torrejón, demasiado abierta ahí. Ona Baradat aguanta la ex del justamente Aime Lleida. El envío no fue demasiado correcto sobre Torrejón. Corta Irene Paredes, aparece al rescate. Ingrid Engen y vuelta a empezar. El público aplaude, buscaron Perlín y Asmapi León. No hay fuera de juego. La pisariana Arias le puede pegar. Se encontró ahí con la espalda de Deslens. El Barça insiste, busca el centro Torrejón. Vuelve a cortar la 24 del Montpellier, pero el Barça la protege porque es que el Montpellier creo que está deseando que termine el partido, pero todavía queda media hora y algo más. Patrick Guijarro no hay fuera de juego. Una Baradat, qué lástima, porque no se pudo coordinar bien en esta media vuelta cuando intentaba enfocar la meta defendida por Román Salvador. Ha intentado un reverso y le ha quedado demasiado lejos ese balón que intentaba enviar hacia adelante para quedar sola prácticamente ante Salvador. Es que normalizamos el hecho de que se coordinen tan bien que muy a menudo nos quedemos una jugada más. Si no, es una jugada más. Tan bien, tan rápido, tan preciso, no es habitual. Madre mía, Patrick Guijarro, por favor, nos vamos a levantar y aplaudir. Busca el disparo Mariana arriba. Le faltó colocación y le sobró altura a ese disparo de Mariana Caldantei. Yo creo que otra jugada más de Patrick y termino ya locutando el partido de pie y aplaudiendo sin cesar, porque es que lo que hace Patrick es que además en un barbecho, te lo hace en nada, en medio metro cuadrado, es increíble. Está inconmensurable hoy Patrick Guijarro. Ese impacto de Mariana, la tendencia de Mariana, esos disparos que se le van un poquito arriba desde tan lejos. Esa es Claudia Pina, la intenta ganar en el pico del área, le llega ese balón trastabillado a Arianna Arias que intentaba tirar ese control orientado, ojo porque está en el verde Claudia Pina y aparece que se puede reincorporar. Fíjate la carrera de Mariana para intentar achuchar, y de hecho achuchar a una Faustín Robert que no pudo conectar con nadie. Es increíble, es encomiable el trabajo, el esfuerzo, el alma que pone en todo Mariana Caldantei. Una futbolista que, contando este, ya hace dos cursos, el 2021, lo jugó entre el Barça y la selección española, absolutamente todo. Fue increíble. Tiene muchísimo mérito lo de Mariana Caldantei, además, porque ha tenido que disputarse el puesto con Lique Martens, que era una jugadora que llegaba con un nombre, que llegaba como Lucy Brons esta temporada, habiéndose proclamado campeona de la Europa y además siendo mejor jugadora. Y a pesar de ser una jugadora prácticamente de la casa, a pesar de haber llegado del Coyerense, de llevar varios años aquí, que siempre cuesta más ganarse la posición, Mariana creo que ha estado prácticamente a la par de Lique Martens, si no en momentos mejor. Yo creo que en algunos momentos, en lo que se refiere a continuidad, a entender el juego, mejor que una Lique Martens, que es cierto que ha tenido tramos concretos de temporada, donde ha sido lo que es diferencial, pero no tanta regularidad como Mariana Caldantei. Mariana quiere progresar, la ayuda a Ingrid Tengen, protege la pelota, falta muy clara, pero también qué capacidad de Ingrid Tengen para no perder en ningún momento la verticalidad, no pudo ahora continuar con esa pelota Claudia Pina porque le diezmó ese intento, la defensa del Montpellier, como juega con el cuerpo Patrick Ijarro, es una absoluta funamburista. Es que podría trabajar de lo que quisiera, si un día decide, ojalá, dentro de muchísimos años, dejar el mundo del fútbol profesional. Balón arriba, botado, un par de veces, hasta que Mappi León decide volver a otear el horizonte y encontrar libre de marca una Mariana que ahora mismo está en estado de gracia. Ona Baradat no consiguió matar esa pelota con el pecho, finalmente no quiere más problemas, no quiere mares mayores Román Salvador, se tuvo que lanzar al verde del Johan Cruyff para conseguir bloquear esa pelota por si acaso, por lo que pudiera venir, teniendo en cuenta que Ona Baradat va a buscar sin cesar su oportunidad en este partido, también la futbolista Ilerdense, pero es que me quedo con Mariona. Madre mía, qué intensidad defensiva de Mariona constantemente. Es que no solo es como conduce, no solo es como también tiene esa capacidad de encontrar a sus compañeras, de recibir en zonas en las que las defensas rivales no le esperan, sino también de defender y defender y defender con esa solidaridad constante de todas y cada una de las futbolistas, lo que decíamos antes de este, esa capacidad de ser reconocible siempre el Barça juegue y en juegue, con esa seña de identidad clara del equipo culé, saque de banda para el Barça finalmente, Mariona Caldantei, que ha luchado y ha conseguido lo que quería, sacará Judith Pujols, estamos ya camino del 20 de esta segunda mitad y tengo que decirte que me lo estoy pasando en grande, Andrea, además hoy contigo a mi lado en esta retransmisión, evidentemente un auténtico placer y además ver este 5-0 que podría ser más, aunque Mondeser quiere ser la nota disonante, busca el centro, Belomu ha cortado el Barça, Claudia Pina dejando de cara sobre Patrick Harro, está buscando la salida con Torrejón, hacia atrás para Irene Paredes, la pide Mariona, antes pasa la pilota en las botas, saben de quién, de Mapi León, espacio interior, salida de 3 sobre Ingrid Engen, Engen en horizontal para Judith Pujols, otra vez Ingrid Engen, Claudia Pina le dice, tira el pase largo, finalmente conecta sobre la de Munkada, actuando casi como eslabón, Mariona tiraba el autopase, ahora estuvo muy atenta, lo leyó perfectamente Mael Lacler, intenta la aventura en solitario, ahí Marión Torrent sobre Faustín Robert, aguanta Faustín Robert, nada, directamente fuera, no encontró ni por asomo meta y fíjate, Andrea, que a lo poco que ha entrado dentro del área Faustín Robert, viendo que no tenía a nadie, no buscó un apoyo, no buscó prolongar la jugada, sino buscó un disparo que sabía que iba a terminar como terminó, en nada. Sí, es de las jugadoras que también podría generar más peligro de Montpellier, es la segunda máxima goleadora de la temporada pasada, con 7 tantos en liga, a pesar de eso les está faltando todavía construcción para llegar con más eficacia al final. ¿Hay cambios, Roger? Sí, sí, se va Claudia Pina, entra la joventísima Vicky López, otra ex jugadora del Madrid Club de Fútbol Femenino, también va a entrar Emma Ramírez, en sustitución de Judith Pujols y Martina Fernández, vamos a ver por quién entra Martina Fernández, en principio parece que por Irene Paredes, porque podría jugar en el eje de la zaga, va a ser así, efectivamente se va a retirar del campo, la quinta capitana, la futbolista vasca, la futbolista de Euskadi, Irene Paredes entre aplausos del público, se va del campo, otro gran partido cuajado, la Internacional Española, e ingresa en el verde Martina Fernández con el dorsal número 34, por lo tanto, Torrejón, Martina Fernández y Mappi León, que no se pierde nada, y con Emma Ramírez en el flanco izquierdo, que ha sustituido a relevado, a Judith Pujols, Ingrid Engen con Patrick Guijarro y Vicky López, arriba tenemos a una baladad en puntarían áreas, por la izquierda a Mariona Caldantei, este es el dibujo, el dibujo se mantiene, es este 4-3-3, absolutamente innegociable y académico, pero con diferentes protagonistas, cambios naturales, cambios naturales, posición por posición, Monteser, ante Vicky López, que ha demostrado el motivo por el que el Barça se ha fijado en ella, una futbolista que se convirtió en la más joven en debutar en la primera división femenina, con solo 15 años, con la zamarra del equipo en el que también estaba, Jayce Ferreira, Marión Torren, ahora incorporada a Torren, así como una delantera más, no llega a cabecear esa pelota Monteser, aunque también protegía a las mil maravillas, Marta Torrejón, le cae el cuero a una baladad, intenta girarse a una baladad, pero le rebaña la pelota Belomó, tira el centro con la pierna izquierda, pero ya está preparada Mappi León para volver a cortar el peligro inminente que parecía acechar, que parecía sobrevolar, como el nido del cuco, a la portería en esta segunda mitad, Gemma Fon, la cáncervera del Tangaman en tercera guardameta en principio de la plantilla, teniendo en cuenta hoy juega, porque sobre todo Catacol todavía se está recuperando de su lesión en los cruzados, como también la gran Bruna Vila Mala, y Jana Fernández, retrasa Patrick Guijarro, salida sobre Martina Fernández, ahora parece que ha dado un paso adelante el Montpellier, una forma de decirlo también, porque el Barça ha bajado un poquito, el Fueli ha bajado esa aceleración constante a la que tenía sometido a su rival, Faustín Robert, intentaba se pase sobre la irrupción de esta dorsal número 6, Charlotte Bilbao, ha entrado muy poco en juego la mediocampista francesa, Mappi León. Está perdiendo un poco de velocidad la circulación del balón el Barça, y el Montpellier se lo está creyendo un poco, y está intentando ir a buscar el gol de la... Del honor, ¿no? Un poquito. Del honor, sí, no me salía, gracias. Un poquito, porque el orgullo también tiene cabida en el mundo del fútbol, porque es un equipo que, lo decías tú, ha jugado a la Champions, y es un equipo que ahora mismo está en horas bajas, pero que también tiene historia en su escudo, apertura sobre la incorporación ahí de Emma Ramírez, punto de penalti, va a llegar, no va a llegar, una baladad, protege con dificultades, ve lo muy, madre mía, qué lío, y finalmente pudo bloquear de milagro Román Salvador, porque entraron en un jardín, y Andrea no había forma de encontrar la puerta secreta de salida. Sí, es importante hablar en estas jugadas, porque la porte a veces se queda con la visibilidad taponada por las defensas, y qué golpes se ha llevado Mariana Calenté, madre mía. Sí, 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 sí. Vicky López, jugando de cara con Patrick Guijarro, hay que hacerle una estatua ya a Patrick Guijarro, es increíble. Esta es Mariona, Mariona, ahora en la banda izquierda, le da igual, una futbolista que antes hablábamos de su competencia con Ligue Martens, que además tuvo que ejercer esta competencia con Ligue, a ver el pase sobre Vicky López, ahora lo contamos, Vicky López busca el disparo, ha sesgado con el pie Román Salvador, ese disparo por el primer palo en el ángulo corto de la jugadora del Barça de Vicky López, con el dorsal número 30 en la espalda. Y qué pase, has visto de qué era el pase, ¿no? Sí, sí. Falanich, Falanich Style, Patrick Guijarro Style y sobre Vicky López, increíble, es que yo antes también me quería quedar con, ya sabes que tiene una predilección, evidentemente mi cabeza por ver jugar a Mariona, es increíble también, Patrick Guijarro y Patrick con Mariona, ahí están futbolistas hoy que no pueden estar, luego las vamos a repasar, Patrick Guijarro, que devolución sobre Mariona, qué maravilla, que venir van a la jugada, busca el centro, Mariona sobre Ariana Arias, aguanta Ariana, la intenta luchar, la ex del Real Madrid la pisa, buscaba progresar, la gana desde el suelo, no la gana finalmente, le va a ganar la partida a la eslovaca, Dominika, Dominika Skorvankova, aplausos del público por este esfuerzo terrible y fantástico, a su vez, de la joven futbolista, ahora ya vistiendo la zamarra del Barça, pero el Barça vuelve a la carga, no se rinde, a tumba abierta, en el flanco diestro, Torrejón con Vicky López, puede armar la pierna, le pega Vicky López, le falta poquito todavía, evidentemente es muy joven, también le falta desarrollo físico a Vicky López, pero aquí se había perfilado bien, había colocado bien el cuerpo, pero fíjense cómo le faltó altura, y sobre todo lejanía de Román Salvador, alejar esa pelota de la guardameta francesa, que ya golpea más allá de medio campo. Le faltó potencia en la jugada anterior, qué divertida esta asociación mallorquina que tenemos en el Barça. Es una asociación pizpireta, si me permiten este pequeño vocablo, esa palabreja. En el disco central, Patrick Ijarro, Patrick Ijarro tocando en corto sobre Martina Fernández, que debutó en el campo del Levante con el primer equipo, en este caso en el Levante, no las planas, sino Levante Unión Deportiva, el equipo Granota, no llegó por poquito Arias, porque ahí estaba sobrevolando la duda en la defensa del Montpellier, coloca el cuerpo a Emma Ramírez, que se lleva a un encontronazo, que no está nada mal, pero ya saben que también es granítica la ex del equipo Chury Urdín de la Real Sociedad. Han llegado la futbolista de Curna ya junto con Nuria Rábano, también tenemos ganas de ver a la mediocampista, ex de la Real Sociedad, como decimos, Ingrid Tengen enviando sobre, ahí Ariadna Arias intentaba descargar, girándose, es que era muy complicado dejar la pelota de cara sobre Vicky López, es que cuando te estabas girando en este reverso, buscaba ya dar continuidad a esa acción, falta de Vicky López, que no sé si se van a creer ustedes que haya podido mandar al suelo, ahí a la futbolista francesa, creo que era Faustín Robert, vamos a ver la acción repetida, y ahí yo creo que, esto no es falta para nada, para mí. No, pero peca yo creo aquí de inocente, con tanto juego de manos. Sí, 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 eso ha engañado a la colegiada, y le ha allanado un poquito el camino para decretar lo que ha decretado, pero ahí ha sido, y ha demostrado su, evidentemente, mayor experiencia, Faustín Robert, la ex futbolista del Gingham, está en su segunda etapa, llegó el curso pasado, en segunda etapa, al club de subida, intenta atacar el equipo francés, en el flanco izquierdo, pero de momento intenta robar esa pelota, una parada, no lo consigue, llegará Marta Torrejón, intenta el centro ahora, el Montpellier, sin ninguna dificultad, para Martina, para Aymar Ramírez, perdón, a ver esa segunda jugada, y atención, porque es el primer disparo, a pesar de que ha sido un disparo, con todo el respeto pírrico, contra el arco, que ahora defiende Gemma Font, pero en cualquier caso, el arco del Barça. Primer disparo entre los tres palos. Que llega en el minuto casi 73, y ha sido esa acción, de Faustín Robert, a la carrera, Mariana Caldantei, fíjense que velocidad, estamos en el 73, una futbolista, que está en pretemporada, y que el curso pasado, estuvo durante muchos tramos, de la campaña lesionada, intenta la salida, y no consigue su propósito, Mael Lacrer, hacer saque de banda para el Barça, un Barça que somete al rival, constantemente, y si eres el rival, se te tiene que hacer esto, muy, pero que muy largo, más largo que la película 900, toca hacia atrás, Vicky López, vemos como, ahora está simplemente, intentando alargar alguna contra, alguna transición, si consigue rebañar alguna pelota, en zona intermedia, el equipo, del Montpellier, pero, si no, está esperando al Barça atrás, el Barça dominando, domesticando la pelota, sin ninguna dificultad, ganando 5-0, con estos cinco tantos, cuatro de ellos han sido de cabeza, con la testa, que se dice, se dice pronto, pero que tiene, esa curiosidad, al menos para poderla comentar, Vicky López, buscaba, soltara sobre Ingrid Tengen, vuelve a ganar esa partida, ese duelo físico, Ingrid Tengen, toque muy sutil, cabecea para, conducir esa pelota, Emma Ramírez, dejando sentada a su defensora, busca el centro, Emma Ramírez, en la frontera del área chica, el despeje, la caza mal, lástima, Vicky López, directamente contra el graderío, la enganchó mal, la joven futbolista del Barça, que buscaba colocar el 6-0, en el marcador del Johan, que buen pase de Ingrid Tengen, y que bien aguantado, una barada, sí, ahí Emma Ramírez, lástima, ese disparo que vemos, desviado de Vicky López, pero esa tarea oscura, de, sí, la querida caja de volea, y siempre es más complicado, sí, sí, pero como decías tú, esa tarea oscura, muy importante de Ona Baradat, camino del minuto 30, de esta segunda mitad, hemos visto tres goles, en la primera mitad, de momento, en lo que llevamos, este segundo tiempo, tenemos dos, en nuestro haber, dos en nuestro zurrón, en el zurrón culé, el desplazamiento, de Charlotte Bilbo, Faustín Robert, la bajó al piso, busca marcharse, el envío por dentro, cortó perfectamente, posicionada Martina Fernández, el sprint de Mappi León, y que bien Mariona, combinando por dentro, una vez más, con Neymar Ramírez, está para Mappi, Mappi, con Ingrid Tengen, y el público Andrea, que se lo está pasando en grande, que están las gradas, están cantando constantemente, y están agradeciendo, yo creo, el trabajo también, de las jugadoras del Barça, que a pesar de ganar 5 a 0, no están bajando el ritmo, y están intentando, seguir presionando, buscar, combinaciones, combinaciones divertidas, creativas, Sí, sí, hacerlo bonito, que pase un buen ratejo, evidentemente, la afición del Barça, y de hecho, palabras de agradecimiento, de Jonathan Giraldes, cuando se ha presentado el equipo, sobre todo, ha destacado esto, gracias por vuestro esfuerzo, gracias por vuestro apoyo, ha prometido trabajo, sobre todo, ha destacado el hecho, de que aquí, en este escenario, el Barça, lo ha ganado todo, el Barça femenino, todo, esto tiene un mérito incalculable, es increíble, porque han venido, grandes equipos aquí, es que, el año pasado, el Barça, solo perdió un partido, y fue la final de la Champions, ante el Olympique, y una lástima, porque, si llega a entrar, aquel lanzamiento, aquel chut, de Patrick Guijarro, aquella vaselina, desde medio campo, que habría sido, el golazo de la temporada, en Champions, yo creo que habría, cambiado bastante, la situación, de la final, pero el Barça, ya no estuvo a tiempo, de tirar de épica, y de remontada, Mariona, o al funambulista, en línea de Cal, sobre Mapi León, encuentra, la salida sobre Patrick Guijarro, Patrick Guijarro, el envío a la carrera, Arianna Arias, intenta llegar, Arianna Arias, duda la portera, la salida, intenta tener el recorte, Arianna Arias, va a marcar, va a marcar, gol, 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 de Arianna Arias, ha llegado el sexto, para ser simétricos, para haber marcado, tres en la primera mitad, también que sean tres en esta segunda parte de la contienda Patrick Guijarro que tiene el balón enganchado en la bota, desplazando con esa voracidad, con esa capacidad y sobre todo con esta precisión como si fuera quirúrgica sobre la carrera de Ariadna Arias dudó en la salida Román Salvador, salió tarde, la recortó perfectamente la futbolista del Barça y la hundió ya libre de marca con la puerta vacía y con Román Salvador absolutamente vencida, marcó el sexto fíjense en el envío, no hay para nada fuera de juego, posición correctísima de la dorsal 32 del Barça, la carrera y dudó como decíamos Román Salvador la recorta, que bien toca ese balón, levantando ante la salida de la dorsal 30 del Montpellier para hundir la pelota al fondo de las mallas y marcar el sexto, Barça 6 que facilidad, Montpellier 0 y que bien aguanta a pesar de la juventud, porque estas jugadas no son fáciles y cuando no tienes experiencia es muy fácil ponerse nerviosa, lo hace muy bien haría Arias y resultado de partido de tenis para el Barça Sí, sí, correcto, como si fuera Steffi Graf ganando en tierra batida Mira, tú sabes que aquí tengo apuntada una frase de Johan Cruyff que dice, Messi cambia de opinión tres veces en un metro Aquí Ariadne Arias no ha cambiado de opinión porque es que podría haber dudado y podría haber cambiado de opinión no sé, cuatro veces y en cambio lo ha tenido muy claro eso que decías tú, esa juventud ahí ha demostrado que tiene las ideas Es admirable Muy claras, sí, sí Además con ese toque tan sutil levantando la pelota por encima de la guardameta con facilidad no ha sido aquello de hay un lance, hay un rechazo hay un balón botado, trastabillado no, 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 no ha sido una jugada de talento fantástico y ejecutado a las mil maravillas Han habido dos cambios en el Montpellier han entrado Lola Gastel Gastel no, ¿cómo se pronuncia? A ver, ayúdame Roger, que tú eres el experto No, hombre Lola Stalter supongo, no sé es muy complicado este Y Judith Coquet Sí, sí, Judith Coquet que ya estuvo el curso pasado entre el primero y el segundo equipo pero hay que decir que hay algunas bajas normalmente vemos plantillas del Montpellier que son muy cortas pero es que la mayor parte de estas futbolistas sobre todo también Ogier yo digo que son futbolistas o juveniles o que el curso pasado estaban en el filial Se va Mappi León entre este aplauso del público se va, como siempre sonriente Mappi León ingresa en el campo con el dosal número 27 María Pérez y se va Mariona Caldante Alba Caño también que ha tenido continuidad en esta pretemporada le da ese premio Jonathan Giraldez se va Mariona se va también Mappi entran María Pérez y Alba Caño con el dosal 27 y el dosal 28 para ser ordenados María Pérez que marcó el curso pasado con un buen zapatazo desde la media distancia ante el Montpellier en una jugada que salió disparada hasta sus botas y la enganchó la futbolista del filial vemos como nuestro realizador nos está pinchando la imagen ahí de Patrick Ijar ese plano corto una de las protagonistas de hoy estos seis goles dosos ha marcado ella en el 28 y en el 45 de la primera parte de este partido de este match hacia la pilota Patri la cuelga con sutileza cabecea directamente fuera Arianna Arias que también buscaba el doblete ha sido una buena acción de la dorsal número 32 cuando estamos ya Andrea en la recta final de este partido últimos 10 minutos en el Johan y Jonathan Giraldez que ya ha movido prácticamente por completo el banquillo porque ya han entrado todas las suplentes al terreno de juego a excepción de la tercera portera Meritxell Muñoz Meritxell Muñoz que tiene ficha del filial está en el equipo evidentemente filial del FC Barcelona que buena media vuelta como salió Patri como pivotó sobre sí misma increíble Ingrid Engen la desplaza Ingrid Engen Lega Torrejón lástima no se pudo coordinar bien aquello de que tienes un bote pronto te bota muy cerquita y luego no te puedes coordinar porque evidentemente ahí lo tenía en chino mandarín la gran Marta Torrejón otra de las capitanas del FC Barcelona Marta Torrejón ex del español jugó una final de la Copa de la Reina contra el Barça con el español y la ganó Marta Torrejón hace ya muchísimos años muchísimos esta es Emma Ramírez vamos en marcha la de Curraya más de Emma solo la persiguen Zamarras de color blanco llega Ariane Arias pero también llega antes ahí la guardameta Salvador pero había decretado posición inhábil fuera de juego Alicia Espinosa y un Barça que va a hacer las maletas y se va a marchar para disputar este próximo choque amistoso ante el Granadilla Tenerife en el trofeo Teide este próximo sábado en directo en Barça TV a las 9 de la noche no se pueden perder o sí pero mal hecho el partido entre el Barça y la Unión Deportiva Granadilla un campo de buen recuerdo para el Barça con aquel gol de Bruna Villamala y luego aquel penalti que permitió al español empatar ante el Levante y por lo tanto dar la liga al Barça como lo celebró el Barça en el hotel antes justamente de la final del Gamlau Levi de Göteborg una última prueba antes de que comience la temporada en un campo siempre complicado mira Engen hay falta sobre Baradat pues parece que no parece que si Mondeser intenta engañar a la colegiera lo consigue una Baradat no pero rescata esa pelota para los intereses azulgranas intenta marcharse de su par madre mía lo que acaba de hacer que filigrana de una Baradat aparece al Bacaño le pega al Bacaño Barón muy mordido qué lástima Barón muy mordido de la mediocampista del filial del Barça esta es Marión Torrent intentando marear a Inmar Ramírez de momento busca una socia pero ahí no consiguió la creer progresar el Barón vuelve a ser para el Barça es una Baradat aparece Torrejón tiene que corregir sobre la marcha Marta Torrejón porque le envió no era nada del otro mundo de una Baradat una Baradat busca el recorte busca el quiebro busca el disparo directamente con bote a manos de Román Salvador aquí yo creo que debió centrar no sé exactamente lo que pretendía la futbolista Hillerdense minuto 83 de partido somos los de Barça TV trofeo Joan Gamper el Barça gana 6-0 y quiere más como la caza con la zar Pariana Arias el disparo de Alba Caño va a ser saque de esquina finalmente saque de córner lo sigue intentando el Barça pero le está faltando un poco de orden está enloqueciendo un poco el partido hay mucha jugadora joven ahora sobre el terreno de juego y seguramente esto también tiene mucho mucho que ver esos automatismos que evidentemente no es lo mismo cuando te conoces tanto y cuando entrenas siempre con tus compañeras habituales pero es algo que también sirve como banco de pruebas vemos esa acción ahí Torrejón se quejaba no sé exactamente de qué Ariadna Arias Ariadna Arias ahí que intentó conectar con Alba Caño pero ya encima no le tenía una futbolista del Montpellier otro córner el centro desde saque de esquina primer paro sacó los puños y de qué forma salvador segunda jugada con la cabeza llegó ahí con absolutamente todo Alba Caño Martina Fernández perdón y se lleva esa pelota Ariadna Arias María Pérez con la pierna derecha busca el centro pero estaba allá todo el mundo retrasando su posición había dado un paso hacia atrás el equipo azulgrana y sólo había un par de zamarras de color blanco con las mangas de color rojo del Montpellier este equipo francés que hoy de momento ha encajado seis tantos digo de momento porque aunque estemos en el 84 el Barça evidentemente no se va a rendir y si tiene una oportunidad va a marcar el séptimo se va al suelo Patrick Guijarro esperemos que se pueda recuperar apertura de Ingrid Tengen esta es Vicky López solamente el mundo el autopase de Vicky López madre mía cómo se marchó cómo encontró la salida Vicky López qué absoluto escándalo esta futbolista va a dar mucho de qué hablar Vicky López es increíble vamos a ver la acción repetida ahí está conduciendo en ese bosque superpoblando la defensa y el autopase aunque finalmente llegó para cortar o sean deslans se va a producir otro cambio en las filas del equipo del Montpellier esta es Patrick Guijarro en el pico del área Ingrid Tengen no pudo progresar ahí se confió demasiado Ingrid Tengen esa pelota ha salido no ha salido si ha salido iba a ser saque de costado para el Montpellier cuando está pidiendo cambios ahí Yannick Shandio va a ingresar en el terreno de juego Maeva García y lo hará por Dominika Skorvankova disputó que coincidió con Fridolina Rolfo en el Bayern en el Bayern de Múnich en aquella eliminatoria que tú nos has recordado con aquel gol de Mariona Caldante desde el punto de la pena máxima el Barça llegó a la final de Budapest donde nos encontramos ya con aquel Olympique de Lyon que ganó en aquel entonces su séptima Copa de Europa la quinta consecutiva en el estadio del Ferenc Baros de Budapest aunque evidentemente pues fue el comienzo de seguro muchas finales como decía Alexia en los parlamentos de hoy decía ojalá sea también esta temporada la de la tercera final consecutiva de la Liga de Campeones la cuarta en cinco años porque solo se escapó aquella mítica frase tú la conoces perfectamente de no hay distancia de Alexia Putellas justamente con el gol de Rolfo que nos eliminó ante el Wolfsburg de forma muy inmerecida exacto en el Real de Arena allí es cuando esa Champions sin público ¿no? sí por desgracia y que también se volvió a apuntar el Olympique de Lyon o sea que en fin no está nada mal el currículo creo que de hecho lo he dicho mal creo que fue entonces la quinta seguida ¿no? del Olympique en aquel entonces diría si no me equivoque fue la séptima ante el Barça creo que fue la cuarta consecutiva y la sexta en total en aquella fecha en Budapest ahora ya tiene ocho el equipo absolutamente dominador de esta competición ojo Ingrid Tengen que está lastimada se lleva a la pilota al Bacaño intenta girarse Arianna Arias Arianna Arias perseguida por su par en este caso por Celeste Burel ¿sabes quién estaba Roger en ese Olímpic de Lyon ¿no? ¿en aquel Olímpic de Lyon? Lucy Bronze Lucy Bronze efectivamente sí 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 señora Lucy Bronze siempre una pregunta que me haces dudar esa enciclopedia Andrea Ginés la enciclopedia del fútbol femenino aquí de esta casa y hoy ha regresado aquí a Barça TV la gran Andrea Ginés minuto 87 ya hacia arriba gana el Barça 6-0 y como se dice en mi pueblo todo el pescado está vendido ya no hay nada no hay nada en el carrito del pescado para poder cocinar esta noche hay jugadoras que quieren intentar ampliar este resultado pero creo que los franceses están pidiendo ya la hora árbitro están totalmente desgastadas ya que el Barça tiene esa zamarra con el seragafiado de la ciudad y en la ciudad de nuestra ciudad Condal nos gusta el ensanche pues por qué no ensanchar un poquito el marcador te lo compro te lo compro voy a dejar de intentar de intentar rizar el rizo porque aquí ha sido eso ya un poquito ya buscar la acción forzada se va Vicky López dentro dos ingresa dentro del área le puede pegar busca el centro punta de penal el doble despeje se queda la pilota Marión Torrent la lucha otra vez y la gana finalmente Alba Caño el disparo de Ingrid Tengen a manos de Román Salvador lo intentó la Internacional Noruega Ingrid Tengen buscó el disparo con la pierna diestra directamente blocó esa pilota Román Salvador 88 vamos a ver lo que se añade en cualquier caso ha sido otro gran trofeo Joan Gamper en esta segunda edición me encanta que el club pues también de la oportunidad que haya este trofeo Joan Gamper femenino que ya sea una cosa instaurada en el club del mejor club del mundo Mezcán Club el Fútbol Club Barcelona fundado en 1899 Marta Torrejón falta sobre una varada que va a decretar finalmente el árbitra porque la árbitra ahí ha dudado bastante creo que esa falta la ha pitado la futbolista del Barça más que otra cosa ha dudado a pesar de la claridad de la falta sí Belomu que mandó al carajo a todo el mundo pero es una falta de la frustración sobre todo esa reacción la falta de la frustración porque no es fácil ser de un equipo que te encaje pues evidentemente el Barça te marque seis goles encajar seis y buscando el séptimo que por qué no podría llegar en esa acción al balón parado ese córner más abierto que va a votar la dueña del medio campo Patrick Harro con su mejor amigo el balón preparada ya la futbolista internacional con la selección la pierna derecha busca el centro el cabezazo de María Pérez al travesario segunda jugada no llega Ingrid Tengue en el balón dentro del área la toca Rihanna Arias madre mía qué embrollo qué embrollo que termina que termina finalmente con pena máxima termina con pena máxima ha decretado penalti la colegiada en una jugada embrollada embrollada como pocas pero parece que Ingrid Tengue se ha llevado la peor parte está quejándose de la cabeza como cabezo como buscó el testarazo María Pérez llegó a tocar Romén Salvador ayudada por el palo ahí está efectivamente cuando son 180 segundos de tiempo añadido pero entran las asistencias para intentar sanar a las futbolistas que están ahora en la lona en el verde del estadio Johan Cruy veremos la acción ahí repetida y hubo mano es lo que decretó un penalti claro de Judith Coque recién ingresada en el campo por lo tanto el Barça tendrá la oportunidad la oportunidad de poner la guinda al pastel con este séptimo tanto si llega desde la pena máxima desde los 11 metros pero ojo con Ingrid Tengue porque está bastante bastante lastimada se ha llevado el golpe prácticamente en el rostro ahí está el cabezazo de María Pérez buena mano de Romén Salvador y luego ahí claro es que ahí velo mu intenta despejar hacia atrás no ve venir a Ingrid Tengue e impacte de lleno contra la Noruega ojo porque sale sale el carro de asistencia el coche de asistencia el caso es que no sé por cuál de las dos jugadoras sale el coche eso te iba a preguntar eso te iba a preguntar porque no sé exactamente quién precisa de los servicios de esta asistencia pero esas acciones esos cabezazos son muy peligrosos Ingrid Tengue está bastante aturdida pero sobre todo la que está por la cara Belomu es Belomu pues el partido ha empezado y ha acabado igual con esas acciones con la cabeza aplausos del público evidentemente porque se levanta la futbolista Gala vamos a ver si parece que va a ser ella vemos ahí la camilla fuera del cochecito pero mientras tanto está tendida en el corazón del área chica Ingrid Tengen cuando ya hemos sobrepasado dos de los tres minutos de añadido y teniendo en cuenta que es un partido amistoso se levanta gana la verticalidad de Ingrid Tengen está muy aturdida la pobre está muy aturdida vemos Patrick Ijarro el gesto evidente de preocupación de la futbolista balear a Ingrid Tengen algo renqueante algo aturdida como decimos lo mejor será que abandone el campo con lo que queda y lo que hay en disputa que es nada porque el Barça ya tiene ese trofeo Joan Gamper en propiedad pues es mejor matar los machos y conseguir que termine el partido y proteger a Ingrid Tengen también es mala suerte se habían añadido tres minutos recordemos que se ha decretado pena máxima en esta jugada que por lo tanto el Barça ahora va a tener que lanzar un penalti por manos de Judy Coque y parece que será si no me equivoco Patrick Ijarro buscando el hat-trick de servir este hat-trick perdón para buscar ese hat-trick que sería yo creo la rúbrica para un partido increíble de la jugadora mallorquina para llevarse la pelota a casa y ponerla en una vitrina en un estante en un estante yo tengo muchos pero sin ningún balón evidentemente a ver si Patrick Ijarro se lo va a llevar ahora con los brazos enjarra la dorsal número 12 del Barça la absoluta jefa absoluta capitana en el medio campo que crack es Patrick Ijarro preparada Patrick hacia la pelota el golpeo será con la pierna derecha poca carrera hacia la pelota Patrick pita la colegiera busca el disparo pues acertó acertó Román Salvador acertó el tiro sobre su derecha Patrick no pudo completar lo que quería el hat-trick lo que merecía pero Román Salvador adivinó perfectamente el disparo de Patrick Ijarro vemos el tiro vemos el impacto estuvo muy bien demasiado centrado ese chute de Patrick Ijarro y Salvador que ha estado muy bien pero mira, mira, mira Torrejón arriba que lástima iba a decir que a pesar del resultado ha sido una buena actuación de la portera del Montpellier es que Andrea cuantas veces tú y yo habíamos comentado aquello de el Barça gana 8-1 9-2 lo que sea y la portera rival alguien nos decía nos tomaba como locos y decíamos que había cuajado un gran partido y si el Barça no gana 8-0 y hay un resultado ajustado especialmente en categorías inferiores normalmente la portera se proclama internacional por su país en este partido absolutamente vemos como le faltó colocación y altura pero también es cierto que reaccionó bien ahí con el gato panza arriba Román Salvador esa reacción felina de la guardameta gala nueva portera para este curso para el Montpellier que es simplemente hoy el segundo partido amistoso jugó uno ante el Ajax como presiona una baladad no se va a cansar es un pulmón o dos o tres o una baladad y destacar también el trabajo de Montessir porque a pesar de las circunstancias no lo ha dejado de intentar la jugadora del equipo francés sí sí completamente completamente es para mí pues algo que hay que comentar sí o sí sobre la futbolista haitiana la cambia Patrick Guijarro anticipa porque tuvo que corregir Marta Torrejón la gana Alba Caño y antes habíamos dicho que hablaríamos de las ausentes es que hay muchísimas pero Andrea Yana Cata Alexia Putellas Aitana Monmatí Nuria Rábano para violo que está jugando con la sub-21 Asisato Shuala Yana Fernández es que seguramente nos dejaremos y bueno y Karol Ingram Hansen que ha sido una baja de última hora una lástima con ese nuevo dosal el número 10 que dejó atrás Jennifer Hermoso para marcharse en esta aventura mexicana Es Bruna Vila Mala o sea que hay aquí muchísimas ausencias y a pesar de ello tienes al Barça reconocible de siempre es absolutamente increíble y eso demuestra que se sigue al dedillo una filosofía increíble inquebrantable pues no hay tiempo para más no hay tiempo para más señoras y señores en el estadio Johan Cruyff el Barça consigue este trofeo Joan Gamper en la segunda edición el Barça ha superado al combinado del Montpellier al combinado francés por seis tantos a cero tres goles en la primera mitad y tres goles en la segunda de estos seis goles cuatro con la cabeza y dos con la pierna uno de Patrick Guijarro era por aquel entonces el 2-0 en el 28 de la primera mitad y Ariana Arias tras un gran pase también de Patrick Guijarro que tuvo una pena máxima para haber colocado un 7-0 que finalmente no fue posible el Barça consigue conquistar este trofeo Joan Gamper gana 6-0 ante el Montpellier aquí en el estadio Johan Cruyff gran victoria del equipo azulgrana un Barça que ha sobrellevado estas ausencias por doquier para conseguir ganar para conseguir dominar a su rival al Montpellier ganando 6-0 y adjudicándose por segunda temporada consecutiva este trofeo Joan Gamper fueron seis ante la Juve Andrea son seis ante el Montpellier tres seis en seis suma el Barça y bueno es un gran comienzo uno de los partidos de pre-demorada que ya empieza a dejar buenas sensaciones de lo que puede llegar a ser este Barça también con alternativas como en el caso del masculino Jonah Giraldez que nos sorprende en este caso con dos delanteras en el medio campo y le funciona jugadoras como Patrick y Harrod que cogen la responsabilidad que se cogen que se ponen el equipo a la espalda ante las ausencias de Cana Bonmaty de Alexia Putellas y aún así el Barça que es completamente reconocible que es el Barça de siempre que sabe a lo que quiere jugar y que sabe cómo hacer disfrutar a su afición Sí, sí hoy los 5.125 espectadores que se han dado cita a este Johan Cruyff en este enfrentamiento correspondiente a la segunda edición del trofeo Joan Gamper un Barça que se adelantaba con un gol de Jace Ferreira que ha sido sustituida en la primera mitad Jace Ferreira que marcaba un potente testarazo fantástico a centro de Fridolina Rolfo el segundo llegaría tras un despeje de la defensa del Montpellier a disparo de Mariana Caldante y le caía el balón a los pies ahí la tienen de Patrick Guijarro que ahora se abraza con Cernogorcevic y el chicharro que no falte como la empaló como la enganchó desde fuera del área desde la frontal desde la media luna para hundirla al fondo ahí la red marcaba el 2-0 y antes del descanso también Patrick Guijarro colocando girando el cuello colocando la pilota también depositada al fondo de la malla perfecto medido como si fuera de Visturi con esa precisión de Claudia Pina en la segunda mitad hemos visto tres tantos más dos goles con la cabeza y los dos que han sido también dos goles muy brillantes y el sexto finalmente que ha llegado mediante Ariana Arias que ha conseguido transformar a pase lejano ese desplazamiento de lado a lado de la cancha con esa visión que tiene con ese balón teledirigido de Patrick Guijarro Ariana Arias que ha sobrepasado la salida de Román Salvador para hundir la pelota al fondo de la red bonito gesto ahora del Montpellier que se está esperando a esta entrega del trofeo Joan Gamper el Barça que ahora acoge a las jugadoras lesionadas sobre el terreno de juego vemos a Itana Bonmaty a Laia Codina que atacó y que se reencuentran con sus compañeras dando saltos ya prácticamente algunas en la recta final de la recuperación de sus lesiones hecho antes del partido Itana Bonmaty me ha dicho no juego porque no me dejan pero ya la quisiera yo estar allí abajo si fuera por ella totalmente si fuera por ella estaría aquí encima del verde tampoco está Laia Codina Laia Codina ex futbolista del Milan del equipo de la Lombardía que ha regresado tras su sucesión de un año de un periplo de un año en Italia y Frido por cierto que también ha marcado un doblete que no lo habíamos comentado justamente ha sido marcar y en el caso al revés aquello de salir y besar el santo en este caso ha sido marcar e irse ya prontamente porque le han solicitado el campo Lo estaba celebrando y le han tenido que avisar sus compañeras de que era ella la jugadora el número endorsal que aparecía en el electrónico para realizarse ese cambio Nuria Rábano también tenemos ganas de ver a una de las cuatro caras nuevas de este Barça cinco contando la reincorporación tras su cesión tras su préstamo de Laia Codina también vemos a Andrea Falcón una vila mala que está resoplando con ese calor y vamos a ver porque se va a proceder a la ceremonia de entrega Buenas noches empezamos la ceremonia de entrega de trofeos de la edición cincuenta y siete del trofeo Joan Gamper Jugadora más valiosa Patrick Guijarro porque ha sido descomunal el partido de Patricia Guijarro en mi team merecidísimo y espero ver a esta Patrick Guijarro en lo que resta de temporada porque sé que tiene este talento lo ha demostrado otras veces pero si encima tiene continuidad yo le auguro incluso reconocimientos individuales esta próxima temporada a la mallorquina es que yo me acuerdo que ahora tendrá que veinticinco veintiséis años Patrick Guijarro cuando estaba con veinticuatro imagínate cuando estaba perdón con veintiuno ya decíamos es que juega como una veterana sí siempre ha sido así recibimos al equipo finalista del trofeo el Montpellier con su capitana Marion Turren de manos de la familia Gamper que le entrega el trofeo hay muchas futbolistas super dotadas técnicamente pero como Patrick poquitas poquitas ahí está el presidente del fútbol club el señor Jovan Laporte que va a entregar a las autoridades del Montpellier a los representantes del equipo francés esta réplica en miniatura del trofeo Joan Gamper que evidentemente es el trofeo de subcampeón en principio debió jugar la Roma pero no hubo acuerdo porque rompió unilateralmente el contrato la Roma se tenía que disputar en el Camp Nou tanto en lo que se refiere a equipo masculino como equipo femenino pero finalmente se tuvo que buscar otro rival fue el Pumas mexicano en el Camp Nou ante el Barça masculino y en el Barça femenino pues hemos tenido como rival este equipo donde vemos a Marión Torren que se va cabizbaja como rival y por último aquí tenemos al equipo ganador de esta edición del trofeo Joan Gamper femenino el Fútbol Club Barcelona entrega el trofeo el señor Joan Laporta que se dice que se dice pronto y el directivo responsable del Barça femenino el señor Xavi Puig entrega el trofeo a nuestra capitana Marta Torrejón un aplauso para las campeonas recuerden la primera capitana es Alexia Putellas que está de baja por esa lesión que se hizo en plena preparación para la Eurocopa y no pudo jugar ni un minuto pero si no me equivoco le ha pedido Marta que la acompañe a recoger el trofeo también recoge Alexia Putellas también dice el speaker también va a acudir a esa entrega Alexia y el gesto de Marta como dice vamos como no vas a venir tú y que eres la capitana se va a proceder a la foto protocolaria ahí está Marta Torrejón Alexia Putellas Chevy Puig y también el presidente Joan Laporta cuando está sonando esa canción de la vida de Adele canción de una película que a mí me encantó particularmente Marta Torrejón va a levantar al Ciro del Johan este segundo trofeo Joan Gamper de la historia del FC Barcelona en las fechas venideras nos lo vamos a pasar en grande con el equipo de Jonathan Giraldet con el equipo femenino del FC Barcelona para esta campaña 2022-2023 otro trofeo en las vitrinas porque este también es importante porque es el trofeo que tiene el nombre del fundador de nuestro club el que sin lugar a dudas es el personaje más importante de la historia del FC Barcelona Hans Gamper Joan Gamper y la foto la alegría de todas las componentes de la plantilla de la primera plantilla del Barça solo falta Salma Paralluelo que recuerden que está jugando con la selección sub-21 la ex futbolista del Villarreal que tuvo que decidirse entre si jugar al fútbol o ser atleta finalmente es un atleta que va a jugar al fútbol aplausos del público entre esta música fantástica estas notas de la película la vida de Adel como decíamos y sobre todo el graderío contento chavales y chavalas con la zamarra del Barça con esa cara de ilusión no es para menos después del juego del Barça de las llegadas del Barça y de las jugadoras de toda la vida que nos regalan partidos como los que nos han regalado hoy entre otras Patria y Jarrio Jarro, Mariona Calderza y etc. Y me ha gustado muchísimo lo que ha dicho Alexia a las futbolistas que hoy sois el filial pero nos vais a ayudar en este trofeo Joan Gamper a las que estáis en categorías inferiores a las que todavía no habéis jugado nunca un mensaje para vosotras que tenéis que estar aquí en el futuro para defender esta camiseta Andrea Gines ha sido un auténtico lujo un auténtico placer muchísimas gracias y esperemos verte prontamente aquí en tu casa también muchas gracias gracias a Andrea Gines también gracias a todos vosotros amigos telespectadores de Barça TV saludos cordiales hasta la próxima ocasión esto ha sido todo por hoy desde el trofeo Joan Gamper que vaya muy bien el Barça